Todos vienen a Miami a pasarla bien, andan buscando un bachá y se encuentran con un choque hace ya mi che desde la casa de Macal. Esto está malísimo, va libre con descarga, ambiente de libertad, todo con iré desde la casa de Macal. Hay artistas invitados, yo también, los amigos nunca faltan, cada vez crece más Miami TV desde la casa de Macal. Esto está malísimo, va libre con descarga, ambiente de libertad, todo con iré desde la casa de Macal. Y esto está malísimo, que rico, esto está malísimo, sabroso, esto está malísimo, que farándula, desde la casa de Macal. Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Mac hasta afuera Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Mac hasta afuera Porque somos Miami TV 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 Esto está malísimo, va libre con descarga, ambiente de libertad, todo con iré desde la casa de Macal. Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Mac hasta afuera Yo sí sé que es lo que tiene Miami Que la gente va llegando y se queda Yo sí sé que es lo que tiene Miami Y está en la casa de Mac hasta afuera Porque somos Miami TV Porque somos Miami TV Esto está malísimo, va libre con descarga, Buenas noches Buenas noches ¡Bienvenidos a la Casa de Maca! ¡Buenas noches! Gracias a todos los que están conectados. ¿Les cuento algo? Les voy a contar algo. ¿Qué pasó? Mi tío, ya íbamos a empezar y él fue a subir el pie o bajar el pie y por poco pegó la rodilla. No, no, me daba un poco. Sí, la rodilla. Bueno, ¿quieres café? ¿Quieren café? Sí, todos queremos café. Todos queremos café. Un cafecito. Gracias a todas las personas que están ya conectados en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias. Hemos tenido un fin de semana agitado, cargado, de buena energía. La hemos pasado súper, súper rico. Sí, señor. ¿Tú qué hiciste? Yo me acosté y todavía no me he levantado. Niña, yo conocí finalmente a mi sobrina nieta. Que con la gripe que tenía. Con la alegría que estaba. Además de las funciones de los vecinos de arriba. ¡Eso! ¿Cómo te fue el desnudo esta semana? ¿Cómo te fue el liqueo? Esto es fin de semana. Esto se ve. ¡Ey! ¿Qué? Nada. Mejor ni hablar de eso. Ni hablar de ese tema. No, Javier, ya está buena. ¿Y tú? Cuéntame. Rumba es del jueves hasta el domingo. Estoy abatido o del lechoso. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Explícate porque... ¿Estás abatida o estás abatido? No, abatida, cansada. ¿Lechosa? Bueno, lechosa es la fruta bomba en República Dominicana. Sí, sí, sí. Lechosa, entonces cuando está abatido de lechosa. Lechosa le dicen papaya. Ajá. ¿No? La fruta bomba. Sí. Papaya también. En Yavana le decimos fruta bomba. Exactamente. Si, no, somos finos. Sí, sí, sí. La regata ahí. ¿Y tú María Carla? ¿Y Felito? ¡Exacto! ¡Exacto! Nos fuimos a Puerto Rico. ¡La isla del encanto! ¡Ay, bendito! Un beso para la gente de Puerto Rico, ¿eh? Sí, caballero. Patrocia Picón que también nos trataron. La hemos pasado súper rico. Vamos a estar poniéndoles imágenes de todo, de un pequeño resumen de lo que hicimos en Puerto Rico. Pero antes quiero decirles que hoy viene Alexis Valdés. ¡Guau! ¡Guau! Vamos a hablar con... Oye, cuando se diga eso, se oye una fanfarrita ahí. ¿Y si no la hacemos nosotros? Eso. ¡Hoy viene Alexis Valdés! Bueno, eso, como ensayo que vuelvo. No viene solo. Ahí se los dejo. ¿El trompetista? ¿A quién? ¿Te fuiste tú? ¿Qué cosa? ¿Piste de dónde metió? ¡Panapam, pa-pam! ¿De todo para qué te digas? Vamos a tener a mi hermana conectada desde Cuba. Ayer se estrenó la campaña, un corto muy interesante, que mi hermana trabaja en el corto. Vamos a estar hablando con ella y le vamos a decir dónde lo pueden ver. Vamos a contarle un poquito de qué se trata. Está también Luis Alberto García, Daniel Romero. Así que vamos a conectarnos en un momentico con mi hermana para contarles exactamente de qué va el corto y dónde pueden verlo. Bien, bien interesante el tema del corto, la campaña. La campaña, ¿con una campaña de choral o no? Te voy a contar, te voy a contar mi hermana. ¡Ay! Siempre meto la pata aquí en varias casas. ¿Dónde es que tengo que tocar? Tienes que esperar un momentico y en la del lado de acá le haces dos veces para que cuando termine papadeando. ¿Y tu juguito? Oye, ven, les cuento, en Puerto Rico la pasamos súper, súper rico. En Puerto Rico se pasa rico. Se pasa rico. Y fuimos al puerto incluso, a varios puertos. Y qué rico. Recorrimos la isla, nos fuimos a Cabo Rojo. A Cabo Rojo, a... ¿Cómo se llama lo que fuimos? Boquerón. A Boquerón. Estuvimos en... Por supuesto en el Viejo San Juan. En la Parguera. En la Parguera. Fuimos al yunque. Este hombre, por poco, este hombre y Jan, por poco, se nos mueren en el yunque. Sí, pero... Por un yuncazo que cero. Porque ellos querían, cuando queríamos ver todos una de las cascadas del yunque, que era súper alto. Yo no pude subir con Iré, por supuesto. Ellos dos dijeron, vamos. Y tampoco pudieron llegar a Iré. Y nos alzamos, pero a mitad del camino resistimos. Iré corrió con el tío Felo, lo que ustedes no son capaces de imaginar. Félito, tienes que estar muerto. Eso fue en el yunque. Claro. Esto fue en el yunque. Ese viejito. Ese viejito soy yo. Ese viejito, eres tú. Eres. Mire, la vista, esto, no. Y esto que está atrás son las salinas. Las salinas, que el mar es rosado atrás. Rosadín. Tocoquerón. Ay, qué rico. La pasamos súper rico. En La Perla, si van a Puerto Rico, tienen que bajar a La Perla. Esto fue en El Morro. Anda, Titi. Mira qué bonito. Ay, qué lindo. Esto es en El Morro, Puerto Rico. Caballero, la verdad que es la isla del encanto. La pasamos súper rico. Ahí está subiendo parte en el yunque. Ahí estábamos subiendo a una de las gafas. Y con Irene cascao. Sí. Y con Felito de la retagüatia. Es imposible. Ahí estábamos. Yo te voy a contar. Mira cómo está. Eso estaba fácil. Lo difícil fue después que esa gente no pudieron subir. No, y más difícil fue lo que tú no viste que yo lo bajé de nalga. Y así terminaron. Así terminaron. Bueno, pero cuenta la intención. Lo intentaron. Lo intentamos. Sí, subimos lejísimos por ahí para arriba. Y yo bajé un cuarto de saloma con las nalgas. Mira, ahí no se ve, pero Felo tenía una parte del chor todo embarrado de fango. Y ahí está Iré, metido en el río por primera vez. Iré en el río. La agua estaba congelada y él estaba feliz. Siempre el agua del río. A ver. Pero esa estaba muy fría. No, no. Todas son frías. Sí, claro. Todas las aguas de los ríos. Lo que pasa es que como hay tanto calor, uno lo agradece. No, porque tengo que dormir. O es para que no se fija. Pero se deslizó por una parte del muslo, no exactamente las nalgas, porque ese departamento... Sí, porque me quedó aquello de la niñez de las canales y eso. Ah, déjame retirarme por aquí. Es que en la repartición, en ese departamento, llegó de un... Mira, quiero contarles, todas las personas que me han escrito muchas personas, el tema de la seguridad en Puerto Rico. Señores, no hay ningún problema. La pasamos súper rico. Ya les digo, recorrimos, rentamos un carro, recorrimos, fuimos desde Viejo San Juan hasta Cabo Rojo, que son dos horas y media. Cruzamos la isla completa. Y les digo algo, no hace falta, por el problema de la seguridad, no hace falta policía. ¿Ya fue? Sí, cuando estábamos ahí, había huelga de policía. Ah, no, oye. La policía está en huelga. Estaban en huelga. Bajamos a La Perla, que todo el mundo a veces dice La Perla. La Perla es fascinante también. Es un lugar que si van a Viejo San Juan, bajen a La Perla, que no se van a arrepentir. Y vuelvo y repito, tema de seguridad, no se preocupen. De verdad que sí, por lo menos nosotros la pasamos genial. Gracias a mi cuñado Carly, que es un puertorriqueño, y a mi hermana Jenny, que también vive en Puerto Rico. La pasamos divino, divino, divino la verdad. La Isla del Encanto es un encanto. Me dieron un poquito. Ahora usted que está ahí conectado, comparta, comparta, dale like en YouTube, dale like en Facebook, dale like en corazón. Tenemos casi 800 personas conectadas. Y hay pocos likes, ¿qué pasa? Dale like, dale like. Dice a Lessi que él no aparece hasta que no haya un mil. Comparte, comparte, comparte. Va a amenazar. ¿Cómo, cómo? Dice a Lessi que si no hay dos mil ahí, él no va a entrar. Usted comparta para que también pueda entrar en la rifa de la máquina de VX Power. Que este mes se va una máquina y una masajeadora espectacular de VX Power. Así que comparta, comparta, comparta. Y si quiere comprarla, ahí está el número, 305-572-3189 o puede entrar en vxpower.com. Pero comparte. Gracias a eso yo pude subir a la luma. Oye, está el estantero, ¿qué decirles? No, pero con esto no lo sube. No, con esto no lo sube nadie. María Julia, saludos desde Cuba. Besitos para ti. Muchas gracias. Miladis Mesa, buenas noches desde Cienfuegos, Cuba. Un saludo a todos. Cienfuegos. Gracias a todas las personas que están conectadas desde Cuba. O Dalí Gespinoza, buenas noches. Bendiciones a ese tremendo grupo. Besitos, gracias. Dice Gliceris Mariña, buenas noches desde California. Besotes. Y por acá, por acá por YouTube, mira. Dice Daisy Castro de Cuesta. Buenas noches, un saludo muy cariñoso desde Cartagena de Indias, Colombia. ¡Eso! Sí, señor Leo, exiliado. La casita de acá para todos los cubanos y con todos siempre. Eliso Águila, desde Irlanda. ¡Hola, hola! ¡Eso, Eliso! Norberi dice, hoy debe ser tremendo el programa. Claro, tenemos un invitado, como dice Taimi, de lujo, que está a punto de llegar. ¡Hola, Alexis! ¡Hola! No soy Taimi, soy Macriane. Que Taimi siempre dice eso, que estamos de lujo. Pero tú no entendiste lo mismo. Yo entendí exactamente lo mismo que lo había dicho tú. La dice Taimi, de señal a ti. De señal a ti, sí. No, estoy hablando. No, ¿quién pierdo? Soy yo. ¡Tate tranquilo! ¡Ay, por favor! ¡Ay, María! Dice Marínez Rivero, buenas noches, les quiero pedir un favor. ¿Cuál? Sé que el invitado es Alexis Valdés. Mi esposo acaba de pintar un cuadro y si se puede, lo quiere donar a la causa de Cuba y entregárselo a Alexis Valdés. Pues, Marínez, mira, comunícate hoy, se lo vamos a decir, pero de todas maneras, te puedes comunicar con Alexis directamente por su Instagram o te comunicas con nosotros por mensaje privado, por... Y... Y... Pues sí, que nos manda una foto del cuadro. Ajá. Y nos dices cómo hay que hacer, hay que hacer y todo lo demás. Mucha gente conectada, mucha gente conectada. Hola desde Cubita, Amores del Bueno. No, de Cubita. Dice Pedro Rodríguez Pérez, están súper guapos todos. Gracias, bendiciones desde... Bandeja de España. Eso... Incluyendo Felito. Ahí. Señores, tengo un saludo aquí especial que nos mandan los canguros de Australia. Orlando Negrin dice, señores, los saludos desde Australia hasta los canguros los saludan. Oye, gracias, de verdad, tenemos casi mil personas conectadas ya, estamos comenzando, ya tenemos casi mil personas conectadas, gracias, 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 de verdad. Antes de comenzar, vamos a ponerles un fragmento del Corpo, la campaña, y luego vamos a estar conversando con mi hermana de qué va. Mira para allá. Mira para allá. Los hombres son absurdos. Jamás emplean las libertades que tienen. Tienen libertad de pensamiento, pero exigen libertad de expresión. Bueno, 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 bueno. Ya le creo. Se ve que sabe le... Esto es muy regular. Usted es un campesino, ¿verdad? Uh-huh. Trabajo de sol a sol desde que era un vejigo. Exacto. Pertenece a la clase explotada. Es el tipo de persona por la cual se hizo esta revolución. Es que se supone que sea un ignorante. Bueno, sin ofender, sin ofender. No me ofende, no me ofende. A mí me parece muy bien que la revolución se haya hecho con los humildes, por los humildes y para los humildes. Ahora, ¿qué culpa tengo yo de ser la excepción de la regla? De haber aprendido a leer y escribir, porque mi padre se ganó jugando el cubilete con el bibliotecario del puesto padre un montón de libros. Lo vio como una señal. Aprendió a leer y a escribir el solito. Me dio una educación esmerada. Yo le di esa educación a mi familia. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Según usted? ¿Desaprender? No, no, no. Por supuesto que no. A mí no vino ningún rebelde, antes del triunfo, a decirme, fíjese, escrutinio, bolaño y baterrechea. Ni se ocurra alfabetizarse por cuenta propia. Déjenos eso a nosotros. No, es que yo no quise decir eso. Mientras mis amigos estaban perdiendo el tiempo con canturía y en pelea de gallo, yo me leía a Soren Kierkegaard, a Ludwig Wittgenstein, a Karl Marx. ¿Quiénes son esos? ¿Daneses también? Enseñaba a mi familia, les daba un gusto por la sabiduría. ¿Eso me hace menos campesino? No, ¿verdad? Ah, usted prefiere que yo siguiera a Bruto para encajar mejor en ese estereotipo clasista. Mire, no se alteres, por favor. Mire, yo solo... Esto es mi embarazoso. Se supone que debería quedarme a vivir aquí, en su casa, un par de semanas, un mes. El tiempo que iba a tomar la prendera, leer y escribir lo suficiente como para mandarle una carta a Fidel. ¿No hay un verdadero ignorante en esta zona? Lo mejor. Por aquí no vive nadie. Bueno, ahí estábamos viendo un pedacito del corto La Campaña de Eduardo del Llano. Está mi hermana Taimí Albariño, Luis Alberto García. Y acá tenemos a mi hermana Taimí Albariño. Buenas noches. Buenas noches. ¡Epa! ¡Qué bellor! Con telegancia. Me encanta el corito de por allá. Vamos a repetirlo, muchachos. ¡Eh! La cosa es la que tiene que decir. ¿Cómo están? ¡Bien! Tata, estábamos viendo un pedacito del corto, un pedacito del corto que se acaba de estrenar la campaña de Eduardo del Llano. Cuéntanos de qué va el corto, dónde se puede ver el corto completo. Bueno, a ver, el corto se estrenó ayer, bueno, se estrenó antier en una proyección que hizo Eduardo del Llano y lo publicó ayer en YouTube. Se puede encontrar en YouTube el corto de la campaña. Ese fue un corto que rodamos el año pasado, que tuvo mil complicaciones por lo de la pandemia. Empezábamos, ya habíamos ensayado, empezábamos a rodar y llegó la pandemia y se paralizó. Fue cuando arrancó la pandemia y estuvimos ahí esperando tres meses, reanudamos, se volvió a parar y así hasta que lo pudimos firmar dos días de rodaje. A mí me encantó estar en el corto. Primero, un personaje que nunca había hecho en la vida. Hago una guajira de monte adentro, donde no vive nadie a redonda. Y es muy interesante, el corto de que yo lo leí me atrapó, porque es muy su género y se va de todo. Es que Eduardo es muy buen guionista y muy buen director, pero los guiones de él siempre sorprenden, ¿no? Y este es uno de esos de los que siempre sorprende es... Bueno, pues no debería contar mucho para que lo fuera a ver y se saliera igual. La sinopsis. La sinopsis es de una, en la campaña de alfabetización, por eso se llama la campaña, un alfabetizador que llega a un boío donde hay un matrimonio con tres hijas y llega a alfabetizar, que es lo que le tocaba. Y cuando llega a alfabetizar, resulta que todos los que vivían en esa casa, todos, no solo la familia, pues son grandes estudiosos de filósofos fontaneses, de tener una cultura vasta, hablan idiomas, hablan de todo, o sea, lo que ves no es lo que es, o las apariencias engañan, y entonces resulta que el que pasa a ser el ignorante, digamos, pues es el que viene a alfabetizar. Alfabetizar. Es muy interesante, la verdad, me encanta porque es lo inesperado, ¿no? Y ahí suceden mil cosas durante el corte, que dura 30 minutos o 29 minutos o algo así, y se van a divertir, porque además es un humor muy intelectual, pero que a su vez llega a todo el mundo, a todo el mundo. Kevin. Ok. Estábamos viendo... Tienes que verlo, no se lo pierdan, que se van a divertir mucho. Se puede ver en YouTube, pones la campaña, corto Eduardo del Llano, y se puede ver. Ok. Tata, estábamos viendo un pedazo y realmente el tema es bastante interesante. Sí, sí, es muy interesante, porque además, o sea, yo nunca se ha tratado de esa manera, ¿no? La música es de Fran Delgado, que saben que también es muy sagaz, y está súper, está súper, la verdad. No, pero por lo que ha contado Taimil. Está el extremista, el jefe extremista, el tipo, el favorizador tiene que cumplir, porque si no es como que lo va a tronar, no cumple con lo que tiene que... Y entonces esta familia decide, pues, dejarlos ahí, dejarlos como si se hiciera el que alfabetizara. Taimil, lo... Y el que está alfabetizado prácticamente es... Es una mirada desde otro ángulo, es una mirada diferente de la campaña de alfabetización, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, en este caso vamos a mirar todos desde la barrera, ¿no? Nadie sospecha que en el medio de la nada hay un bohío donde sacan, tienen libros de los grandes filósofos del mundo, donde ni el mismísimo, ni el mismísimo alfabetizador conoce. Vamos, Tata, un millón de gracias. Vamos a poner otro fragmento más del corto La Campaña. Y Tata, muchas gracias otra vez. Bueno, y miren el corto, busquenlo por YouTube que se va a... Les va a parecer muy interesante, estoy seguro. Bueno, a ver, muchachos, la despedida para Taimil. Besitos, besos. Vamos a ver otro pedacito más de la campaña. Llegué aquí lleno de ideales. Convencido de que era lo bastante revolucionario como para ser poeta. Coño. ¿Por qué no pudieron ser ustedes unos guajiros normales? Tienes que leerte a Foy Bahía Hegel, mijito. Eso es lo que tienen los procesos históricos. Que sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y nadie se lee la letra pequeña. Nadie. Por cierto, eh... Y el puerco que matamos ayer en... Bueno, usted se está llevando ahí un pedazo grande. ¿Y a cuál nos comimos? ¿Al revolucionario o al contrarrevolucionario? Diferente de lo que nos metieron en la cabeza que era la campaña de alfabetización. Esto... Adoptimamiento. Bueno, era exacto. No era campaña. ¿Tú lo viviste? Yo lo viví. Yo creo que este grupo y de esta casa, el único que ha tenido que tuvo ese uniforme, y yo fui yo. Y conmigo una cantidad de compañeros que alfabetizamos con 14 años. Lo primero que ellos aprendían a escribir, ¿qué es lo que era? La primera lección era OEA, Organización de Estados Americanos. Uno tenía que decirle que eso era una organización mala, que estaba en contra de que Cuba fuera libre. En fin, todas las cosas... En el caso de que no tuvo que alfabetizar a mucha gente, por la zona donde yo alfabeticé, tampoco pude alfabetizar a mucha gente. Porque había personas que ya estaban alfabetizadas, que sabían leer y escribir y firmar y sacar cuentas muy bien. Había gente que no sabía leer y escribir, pero sacaban unas cuentas así, al vuelo, para hacer de Cuba al dominó. Pero entonces, yo por ejemplo, los que no pude alfabetizar, porque yo tenía para eso una suerte increíble, a mí me tocaban unos gallegos, que me tocaron unos gallegos que no se hablaban ni entre ellos, vivían los dos en una choza, y eran hermanos, y ellos las marcas decían, ¿Y a ti te dieron qué tipo de instrucciones para la campaña? En la libreta, en la cartilla de alfabetización, que era eso, Fidel es bueno, los americanos son malos, es eso, y la carta de Fidel esa, que yo no hice ninguna, ningún guajiro de más, la otra que me tocó, que fue bien difícil, iba a casarse y el novio lo llamaron para una de esas, tuvieron un accidente y el novio murió, y entonces ella sí, no quería hablar, entonces después me dijo que sí, que iba a alfabetizarse, y al final no se alfabetizó tampoco, o sea, yo no mandé ninguna carta, la verdad... ¿Era obligado a mandar esa carta? Sí, la gente, sí, que viera que, total, mucha gente, eso es otra cosa tristemente... Yo creo que hay algo interesante ahí, y es que como que hay unos puercos, y hay un puerco revolucionario y un contrarrevolucionario, y él le dice, ¿a cuál mataron? Sí, y el otro no hable, pero lo curioso es que están tratando a uno y al otro como puercos. También, ¿eh? ¿Tocaron? Bueno, si usted quiere ver completo el corto, vaya a YouTube, han tocado el timbre, y debe ser... Sí, tenemos que tirar fanfarias, ¿no? ¡Ale! ¡Sí, la fanfaria, la fanfaria! ¡Sí, la fanfaria, la fanfaria! ¡Sí, la fanfaria, la fanfaria, la fanfaria! ¡Ay, mi vida! ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, pero qué bien. Oye, estás en tu casa, siéntate a lo que dé la gana. Igual, Claudia, que eres vieja aquí también. Tú si no tienes perfil preferido. No, 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 no. ¿Podés sentarte aquí? Sí, no me quiero. Aquí, aquí, aquí. No, siéntate para allá. Aquí, Claudia, por favor. Ven para acá. Ah, bueno. Ven para acá con nosotros. Eh, Felo, ¿me puedes mirar el televisor por acá, por favor? Sí. ¿Quieren tomar algo? No, usted. ¿Quieren una cervecita? Oh, qué cervecita tiene ahí. Eh, te digo ahora. ¡Estela! Estela. Estela está huele. ¿Tú quieres? Estela. Ay, tú, tú no bebes. ¿Y tú? No, 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 no. Ah, está, que tú. Hay un poquito con mantequilla. Hay un poquito con mantequilla. El poquito con mantequilla y el tostado. Yo también quiero. ¿Panco mantequilla? Tanto. ¿Quién dijo? Caballero, la mantequilla, ten cuidado para la acné, ustedes. No, tío. La acné, tú sabes. En esa etapa. No, hay que cuidarse. Oye, buenas, caballeros, les cuento. ¡Qué va! Aquí estamos, aquí estamos. Muchas personas estaban ya en el chat. Y Alexis, y Alexis, Alexis está aquí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Comenzamos ya a las ocho y media y, como les había dicho Alexis, no venía solo. Aquí está la Valdés. Bien, acompañada siempre. Ustedes son los Valdés. Sí, sí, Valdés. Los Valdés. No te vemos nunca. ¿Nunca? Sí. Ale, muchas gracias. Un placer. Un placer. De verdad que sí. Aquí estamos. Oye, como han escrito gente en el chat, tremendo programa, programa de lujo, viene el señor Alexis Valdés. ¡Qué cómico! O sea, ahora digo que cómico, yo me pienso que me lo robé. Y el que lo decía originalmente era yo. Hay de 1.200 personas ya conectadas. ¡Wow! ¡Wow! Saludos a todo el mundo, saludos, saludos, saludos. Ale, vamos comenzando. Queremos saber todo lo de la serie. Todo lo puedo contarle. Bueno. Contar un poco. Lo contable, pero bueno, antes, antes de empezar con la serie, comparta, comparta, porque no se puede perder en un ratico. Hay sorpresas. En un ratico Alexis va a estar comentando sobre la serie, pero hay también sorpresas para Alexis. Gracias. Thank you. Vamos a hablar de los vecinos de arriba. Llevan ocho semanas soldados. Impresionante. Por favor, cuéntamelo todo. Bueno, yo no, a ver. Primero, yo, cuando uno está ensayando una obra, cuando la está leyendo, tú te diviertes. Tú dices, ah, esto va a ser divertido. Pero tú no tienes la medida de cuánto le puede gustar o no a la gente. Porque una cosa es que la gente se ría y otra cosa es que además de que se ría, le guste mucho, que es lo que creo que pasa con esta obra. Y la gente le gusta mucho porque esta obra le pasa lo mismo que al Cavernícola, que al mismo tiempo de ser una obra de teatro, es como si fuera una terapia de pareja, pero de manera explícita. El que ve esta obra se ahorra comprarse cuatro o cinco libros de autoayuda. Porque lo ves ahí, ¿me entiendes? Lo ves delante de ti, lo ves ocurriendo y te ves como en un espejo reflejado. Y esa es la mejor terapia que hay, ¿no? Tú ves, y tú de ahí mismo analizas, mierda, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué no lo hice de esta otra manera? Hay quien analiza en voz alta, que se escucha desde el público. Es muy ansioso. Pero mira, el otro día después de la obra, nosotros nos fuimos a comer con Eddie Escobar, que estaba emocionado de haber visto la obra. Y él decía que para él, claro, él se separó de su esposa y que veía todo ahí, ¿no? Y él dice, algunas parejas viendo esa obra pueden terminar arreglándose o pueden terminar entrenando, pero la obra plantea algo fundamental, yo creo que la convivencia, ¿no? Y es cómo la gente lleva esa convivencia. Si la llevan como amigos o si se sabotean la felicidad constantemente, ¿no? Y eso es lo que la gente ve y por eso la gente ahí se emociona. Porque yo creo que indiscutiblemente en las parejas, ese punto de sabotaje está casi siempre. Quiero decir, por mucho que te quieras, mucho tiempo juntos, te conoces demasiado, cuando tú acabas de conocer a una persona eres muy generoso, le aceptas todos los efectos. Tú te vendes también de una persona que no eres. Pero cuando ya hay demasiada confianza, como he dicho en una entrevista, creo que fue Brad Pitt, dijo que cuando hay ya más de 10 años en la relación y te empiezas a tirar peo, ¿verdad? ¿Me quedas? Yo todo lo que diga Brad Pitt. No quedarme elegante porque él no ha dicho Brad Pitt, pero esa verdad es como... 10 minutos, 10 minutos también, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, ¿no? Para traer confianza. El tío, no, la confianza, la confianza es, la confianza es asco. Después de 10 años, ya para un desayuno en la cama es cerca de 5 años después. No, llega un momento en que esa persona... Que te llegue un desayuno en la cama, ¿verdad? No, es que llega un momento... No, la pregunta es, ¿una cama qué es eso? El problema está ahí, que es que llega un momento en que llevan X cantidad de tiempo con esa persona al lado y para ella, igual, y son como hermanitos. Entonces, te quedas listo, le digo algo. Te faltó decir hermanitos de leche. Es que tú dices... Ya quedaría un poco de arroba. Terrible, tú sabes, arriba es mi hermanito. Oye, ¿tienes una cuenta de Los Sopranos? En la serie Los Sopranos, cuando el personaje que hace... No, en la serie Sopranos no, en la película Analizame, Analizame, que eran Robert De Niro y Billy Crystal. Que Robert De Niro va al psiquiatra. Una terapia peligrosa, es más español decir. Y cuando Robert De Niro va al psiquiatra, él es un mafioso, un tipo terrible, y están hablando de la relación y eso, y le dice a Billy Crystal, ¿y tu mujer te hace una felación? Succiona. Y el tipo le dice, ¿cómo me vas a preguntar eso? La boca que besa mis hijos, ¿me entiendes? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah, bueno, en ese! ¡Sí, qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, y Valencia! ¡Delibis! ¡No voy yo porque no voy yo porque no hacen que yo me pongo con... Permiso. ¡Hola! 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 es decir, va Alexis, tú tienes que hacer algo espectacular. Porque bueno, Alexis me conoce un poquito. Mi tipo de candelario. Ah, wow. ¡Gregorio! Entonces, ya sabes, ¿no? Y a ver, él es el tío de mi esposa, pero bueno, mi tío igual, porque llevamos 15 años. Y entonces me dijo, no. Mira, otro. Otro de su hermano. Todavía es su esposa. Caballeros, miren esta tabla espectacular como todas las tablas que trae Luciano. Esta tabla es para los invitados. Mi tío no comerá de esta tabla. Miren esto. Además, como siempre digo, las frutas, los quesos, jamón. Todo es súper fresquito. Además de cómo luce, así sabe. Ahí está el número 786-740-6755. Si usted tiene un fiestón, algo pequeño, si quiere hacer un picnic también, todo lo que usted quiera, usted llame a Luciano 786-740-6755. ¿Hace el picnic romántico? Todos los segundos. ¿Y desayunos en la cama? Entierro, todo. Entierro, entierro. Mira, yo estaba volando de entierro. Ya. Pero entierro en la cama o entierro en la cama. Estamos ahí. A lo que sea. Eso está bueno. ¿Una? No, tengo por ahí otras. Es que tienes una colección un momentico, voy a entregar el pasivo. Yo me llamo, que yo no me hago el pasivo, porque yo no estaba aquí haciendo la mamá. Mira, pero ese arreglo, ¿sabes mejor en esta mesa blanca? Es claro. Felito, mira Felito, por favor. Esta área aquí, esta área aquí, es peligrosa. Sí. Felito. La ensalada fría, me va a gustar. Ya que estamos acá y está acá Luciano, pues comenzamos con las presas para Lechis Valdés. Por abajo. Mira para allá. Valdés Gutiérrez, por aquí un tal gollo candelario, mandando saludos desde Sacramento, California. Nada, hermano, con grandes deseos de darme una vuelta por mañana, cuando tenga un chance para hablar de los buenos tiempos. Qué tiempo y tanto tiempo que hace. Ahí te dejo en buenas manos con mis sobrinos y las cosas exquisitas que hacen de la cocina cubana. Algo que ustedes nos extrañan mucho porque están ahí a un paso de la isla que nos vieron a hacer, pero que yo sí extraño muchísimo por estar tan lejos y nunca haber aprendido a cocinar. bueno, que la pasen bien y que hablen de las cosas lindas que vivimos en los buenos tiempos. Y si en diciembre tengo un chance, a lo mejor me doy una vuelta por allá por Miami. Saludos a la tropa, saludos a la familia, a la esposa. Un abrazo. Chao. Bueno, León es como fino, ¿me entiendes? Sí, porque, bueno, siempre fue un poco así. Éramos como, éramos como los chicos de la escuela que éramos como delincuentes intelectuales. Sí, éramos como hablábamos de cosas refinadas y hablábamos de la velocidad de la luz, pero a esa misma velocidad nos fugábamos de la escuela. Éramos terribles. Mi papá, un día mi papá fue a la escuela, mi papá que al rato iba a la escuela y a aquello le producí un encabronamiento porque era hasta la beca esa, que hay mitos. Mi papá no tenía carro, no le había dado carro, tenía un encabronamiento que no tenía carro y tenía que ir allá y entonces toda una molestia tremenda, ¿no? Y llegaba mi papá a la escuela y el director le decía, él no es tan malo, el problema es el candelario ese, el candelario el problema. Y entonces los sábados o domingos cuando íbamos de pase a mi casa iba Gregorio, ese mismo muchacho refinado así que mi papá decía, tú con este sí puedes andar, con Gregorio, no andes con el candelario, anda, anda con Gregorio, este es el que te conviene. Y un día estábamos comiendo así toda la familia y entonces dice Gregorio, ¿para qué iba a decir? Por cierto, mi papá lo conoce usted. Dice mi papá, ¿sí? ¿y eso? Dice, porque mi papá trabajó muchos años en cultura, cultura de la ciudad de La Habana. Dice mi papá, oye, sí, seguro nos conocemos. ¿cómo se llama tu papá? Dice, como yo, Gregorio, Gregorio Candelario. Y mi papá se levantó de la mesa y se fue con un cabronamiento porque llevaba meses y meses recibiendo a ese muchacho como lo mejor de la escuela y era el problema el tipo. Nos fugábamos los días, nos fugábamos. Te imagino que eso hay moneditía que a los padres él también. Él es bueno, pero hay un ahí que se llama él, si que lo quiere. Él era peor que yo porque él estaba becado de los 6 años. Cuéntame, cuando llegaste a la beca lo que te enseñó. sí, el primer día que hicimos amigos estábamos llegando ahí a esa beca. Ya él era decano de beca, entonces, no sé por qué tuvo alguna simpatía conmigo y yo estaba molesto porque me habían robado el cepillo de dientes y me dijo, ¿te robaron el cepillo de dientes? Y yo decía, tenemos que romper el cepillo de dientes a toda la escuela. Si no, no te vas a respetar. Yo no te voy a poner toda la taca, la taca, A toda la escuela. A toda la escuela. Y nosotros tenemos una leyenda en esa escuela, en esa beca, porque nos cogieron una vez fugados muy lejos, todo ensopado así de habernos bañado en un río, esas cosas de Cuba, eso, que te querían manchar el expediente y que no le ha dado una importancia a esa mierda. Y yo hoy en día no sé ni dónde coño está mi expediente. Y entonces, no, te queríamos manchar el expediente y como que tu vida ya iba a ser una mierda para siempre. Sin sentido, con la otra de Cuba, tan enfermo con el castillo. Con la mancha de la expediente. Una cosa diabólica. No, en la baja del expediente. El expediente pide la negra, estaba poniendo la mancha. Y entonces, nos cogieron muy lejos y entonces hicieron el director de la escuela que nos odiaba, a Gregorio, Gregorio, otro le llamaban Michael, Michael, y yo. Y entonces, tipo, hizo una asamblea comunista aquella, llenó en el teatro de la escuela toda la escuela y puso una mesa arriba con un mantel rojo para dar un escambiento. Parecía aquello en la Inquisición. Y estábamos nosotros tres así, amendejados en la cosa. Y entonces, que suban los compañeros. Nos subieron ahí toda la escuela mirando, todo el mundo con la pañoleta y todo el mojón aquel y dice el tipo, ¿por qué tenemos que impedir la indisciplina? La falta de respeto. ¿Por qué los jóvenes revolucionarios? Metió una muela, o sea, el preámbulo para romperte los mojones siempre era el preámbulo que él le era. ¿Por qué los vamos a incinerar? Hay razones. El tipo dijo todo aquello y se vira para nosotros y dice, ¿qué explicación le pueden dar a sus compañeros y a los directivos de la escuela de por qué lo estaban ustedes y lo agarraron a 10 kilómetros de la escuela? Y estábamos así, no teníamos nada que decir, muertos, ¿sí? Ya, nos van a expulsar de la escuela y de ahí para el servicio militar y yo en el servicio militar iba a ir preso porque sabía que era así. Y era la desgracia y no hubiera. Ya, porque yo no iba a colar en la vida militar y entonces Gregorio, que era el más viejo de los tres, de beca, el experimentado dijo, sé que cometimos un error. Y luego me dijeron así, ¿para dónde es este? ¿Para dónde es este? Dice, pero aunque no lo crean, nosotros estábamos buscando Romerillo para la abuela de Mishael que tiene cáncer. ¡Ay! Mira, se hizo un silencio total en aquel teatro el director nos miró así diciendo, ¿qué coño? ¡Ah! 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 y Gregorio fue a Cuba viviendo en Estados Unidos fue a la escuela a preguntar por la leyenda de los Romerillos como 20 años después, fíjate que hace locura y la gente cuenta aquí, aquí hay iglesias los Romerillos, éramos nosotros. ¡Qué bueno! Luciano, muchas gracias. ¡Qué cosa más! Muchas gracias por la tabla, por el video. Feliz, sírvele a los invitados, por favor. ¿What? Sírvele a los invitados un platito. Que los Romerillos dijeron. Por favor, fíjelo. Mira, mira, hay cosas que a lo mejor ni la generación de Maracala sabe. Cuando nosotros en aquellas becas para oír música en inglés teníamos que ir o al sótano o a la azotea. Entonces, había un rayecito que tenía uno porque el padre era periodista internacional de prensa latina. Entonces, con ese rayecito nos íbamos al sótano y nos pegábamos a las columnas esas porque las columnas atravesaban todo el edificio entonces era como una antena y nos aprendíamos de memoria, no sé por qué, por gusto. Locía el número uno de Gil Pared. Y entonces, si no te sabía eso, no eres papillo, ¿no? Es el número uno. Entonces, decíamos, ¿qué es California, Igor? El número dos, Das in the Wind, o sea, tenía que saberte los cien números, por lo menos los diez, pero los cien números tú eras el caballo. Número tres, esto es John y Kiki D, Don't go break my heart. Oye, nos pasábamos en eso una semana aprendiéndome la mierda esa, ¿eh? Porque eso era como... geografía ni un carajo. No, eso, eso. Teníamos que sabernos y nos sabíamos en las emisoras. WQ&M, la super... WQ&M, la super... Y espérate, si tú eras Pepillo Light, barato, tú oías WGS, que era como más barato. Si tú eras clásico, WQ&M. Y entonces espérate, tenía que tener pelo largo para el sábado de la fiesta. Y entonces, no podía tener pelo largo en la escuela. Entonces, teníamos con media mujer, mucha grasa y ponernos así en el pelo, teníamos todo el pelo pegado así, pero no se loco, no se loco así. Y íbamos a decir a Laura, todo el mundo sabía que tenía el pelo pegado, pero no te decían nada. Era como, entre tú y yo sabemos que tiene pelo largo, pero no se nota, pero no se nota. Pero la semana que viene ven pelado. No, en la guagua, en la guagua, yendo para la bala, te puedo decir que estupidez. Qué locura. Qué estupidez. Luciano, gracias. Gracias, Luciano. Te va a pasar bien. Muchísimas gracias. Parecía que tú eras mojadito a la cocaína. ¿Por qué? Porque decían, si te aportan mal, te quedas sin paso. Gracias. Te quedas sin paso, sí. Sí, sí. Yo también pasé por eso. ¿Tú estudiaste de cada? Sí. Yo toda mi vida. ¿Y fuiste feliz? Yo fui muy feliz, ¿Tú fuiste feliz? Honestmente. No me gustaba la escuela de trabajar en el campo. Claro. Eres feliz por la edad que tienes. Exacto. 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 Salen de la casa. Y porque íbamos orientando, aunque la beca para los varones era peor, era más violenta. Era más de bronca, más de fajazón. Las chicas ahí... Acuérdate que yo soy pinareña, en Pinas del Río, todo el mundo... Ah, tú no hice beca, tú no hice beca, tú no hice beca. No hice beca, no hice beca. no hice beca, 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 así no es de activo. Ay, mire, voy a decir una cosa, voy a decir una cosa. Aparte de recomendarle a todo el mundo que no se pierda esa obra, que es lo más divertido que hay, seguramente que pueden ver en el teatro ahora mismo, en Miami, seguro, no lo digo por ostentar, sino porque he visto como la gente se enloquecidamente, se ríe, y no solo se ríe, aprende, se divierte, el público termina de pie todo aplaudiendo, impresionante. Sí, sí. Pero quiero decir una cosa, yo había trabajado ya con Claudia, había trabajado mucho, o estaba de mucho, mucho, yo le digo que ella es una maquinita, ¿Trabajado en diferentes? Una maquinita actual porque ella hace todo, lo que tú le pidas, comedia, drama, todo lo hace, lo hace bien todo. Es un todoterreno. Es un todoterreno. Había actuado con Mijay, que también es una máquina actual, y es como una potencia, Mijay, es como un toro en el escenario, él arrastra la sobra en la espalda de él, no tiene ni esa fuerza. Había trabajado con Alejandro en esta obra anterior, en el actor argentino, en Dabalos, en mi robot sexual, que lo había hecho muy bien. Nunca había trabajado con De Aneris, bueno, coincidimos en una serie, pero no tuvimos nada. No tuvimos escena nunca, en aquella serie, ¿Tía te dijo, en Cuba? Pero, estábamos buscando qué actriz podía ser el personaje de Ana, era muy complicado, porque ese personaje es el personaje más complicado de la función, para mí, porque es el personaje que tiene más evolución en la función, y es el personaje que de una manera u otra lleva la función, lleva la, su emoción lleva la función, cuando ella está alegre, la función está alegre, cuando ella está triste, la función está triste, ella lleva la función. estábamos buscando y pensamos en muchas actrices, pensamos en las mejores actrices que conocíamos de esa edad. ¿De cuál edad? Y entonces, sí, de más o menos de esa generación. y íbamos hablando con una, con la otra, quien puede, quien no puede, tal, 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 y en ese proceso, llamamos a Dianelis, estábamos hablando con otras actrices, para ver quién, para hacer un casting, para ver quién lo podía hacer, y cuando lo leímos con Dianelis, eso yo no me enteré. Mario nos dio la recomendación de Dianelis. ¿Ah, sí? Ah, ok. Sí, señor. Y entonces, leímos con Dianelis, y cuando leímos con Dianelis, yo leí a Claudia, es ella, es ella la que lo va a hacer perfecto. Y hubo gente, siempre en este mes, Dianelis, ¿y por qué Dianelis? ¿Por qué no lo hace contar? No, no, ella es la que lo va a hacer perfecto. Y cuando fuimos a procesos de ensayos, estábamos ahí divirtiéndonos de cosas, los ensayos hacen así, de momento ahí, es una cosa increíble, hay un actor que de momento despega, ya lo tiene, y hay otro que se queda aquí, de momento este se queda aquí, y pasa otro. Son cosas muy locas, y tú vas viendo como, como tú dices, coño, pero si tú lo tenías perfecto, ¿por qué ahora te...? No sé, eso. Y yo tenía muy claro la potencialidad, porque había visto a Dianelis Lero, en la intuición, con la intuición que lo había hecho la primera vez. Y en algún momento, no lo estaba haciendo como yo quería, y entonces peleábamos, luchábamos, ¿no? Como se lucha en el escenario. Yo no peleé. Bueno, yo. No, pero quiero decir, peleaba yo, porque ella fuera donde tenía que ir, que yo sabía que ella iba a ir, o que podía ir. Y de verdad que ella fue muy disciplinada, muy trabajadora, muy dedicada, porque hay actores que se rebelan contra eso, ¿eh? Porque cuando uno está haciendo algo, ahí está tu autoestima, tu ego, cuando te dice, eso no me gustó, eso está cabrón, ¿me entiendes? Yo mismo como el toro, cuando me toca como el toro, lo odio, pero hay que pasar por ahí para llegar a otro lugar. Y hay un momento de edad hasta de ensañamiento, desde el toro. Cuando algo no sale, entonces tú vas ahí, y ahí, y ahí, y había un texto que no salía. Ay, 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 ay. ¿Cómo estas veces hicimos eso? Ay, por favor, Alecí, no me recuerdes eso. ¿Días? Aquel día. Eso lo hicimos muchas veces. Sí. Muchas veces, de tantas maneras diferentes. Pero tú eres maravillosa, porque, oye, no sé... No, Claudia protestaría, ella protestaría. No, yo me muero. Yo soy un cabrón, pero tú lo hiciste tú, cuando tú, de verdad... Bueno... En toda esa época yo estaba aquí presente. No, no, pero es verdad, es verdad. No, pero hubo un día que me dijo, ok, mañana. Ah, oye, no. No, pero él osó decirme, mañana no. No, mañana no. ¡Ahora! No hay tiempo que tirar. Ya yo no sabía qué hacer. La primera, la de aquí, sí, sí. No, y aparte, yo, yo imaginaba que esas cosas podían llegar más, más. Y entonces, yo quería que lo hiciera. Y es pesado, porque el actor, es decir, el ser humano tiende como todos los animales a defenderse y a la comodidad si ya estoy bien aquí para que me voy a mover para allí ya estoy bien aquí y el actor es más y el actor claro entonces tú cuando tú le pides al actor más más energía es más desgaste es más esfuerzo y entonces llega un momento que el actor dice coño te estoy dando la vida pero a mí el director una vez en España me dijo en ese momento que estás ahí agotado y jodido ahí es cuando sale lo mejor de ti como actor en ese momento cuando dejas de defenderte cuando pides la capacidad de defenderte y te entreas y dices bueno me voy a tirar por el barrio ya lo que queda es lo que queda yo lo que tenía era mucho miedo yo lo que tenía te lo juro era mucho miedo yo decía no lo hago como él quiere es que al que le queda bien es a él te lo juro te lo juro yo decía al que le queda bien es a Alexis no a mí yo no lo puedo hacer como lo hace él definitivamente nunca lo hice como lo hace él pero es que es su manera es su manera tú encontraste a tu manera pero quiero decir y ahora te voy a decir eso es lo rico de dirigir sí ¿verdad? es uno ser rico como diría el dicho lo rico de dirigir es que empuja no sea golpe eso lo he descubrido yo tenía un amigo de España que era actor y soy director y yo decía a este tipo le gusta tanto dirigir no es lo mismo que actuar quiero decir actuar es un proceso de el público no lo sabe pero el actor está muy frágil se expone expone su talento expone su energía expone su inteligencia y todo al juicio de un tipo que está ahí diciendo sí o no está cabrón eso porque el médico opera y nadie dice que yo veo mal te morí o te zapaste pero nadie está juzgando creo que es la única profesión que la gente está juzgando en el momento y los actores pasa como en los atletas lo último que hiciste es que vale eso decía mi padre también vales tanto como tu última actuación pues si vales tanto como tu última actuación ahora mismo de Anel y Vale lo más grande porque no es de una cosa y esto es total verdad yo imagino ninguna otra actriz de esa generación que puede hacer lo que ella está haciendo ahora mismo ninguna que bonito pero te digo más te digo más te digo más yo lo vi hacer lo vi hacer a Eva H en España lo vi hacer a Flor Peña en Argentina que son excelentes actrices cómicas yo creo que Anel lo hace mejor que ellas porque Dianeris es una actriz dramática que ha sacado su comicidad entonces está como que jugando en las dos en las dos aguas todo el tiempo no está mandando ni la comedia ni mandando el drama está todo ahí exacto y eso es lo bonito que tiene la apuesta lo bueno que tiene la apuesta que la gente que se ha reído durante toda la obra de momento están estrujados tienen el corazón estrujado y entonces cuando uno dice eso es más que lo puede hacer una actriz claro entiende y la actriz dramática va a ser el drama y el actor humorístico va a ser el humor pero que pase de un agua para la otra agua con esa facilidad mi respeto para ti y para todo el elenco que de verdad que se merecen todos los para mí eso es lo sublime de una actuación pasar de un lado a otro exacto y creo que además todas las formas de todas las formas de arte dramático el drama y la comedia yo creo que el drama sin comedia está incompleto y la comedia sin drama está incompleto también correcto y cuando tú veas todos los grandes maestros escritores americanos franceses ingleses siempre desde Chespier en el drama ponen la comedia y en la comedia ponen el drama claro y es el alivio el drama en la comedia porque te ríes en un momento necesito descansar te ponen un momento romántico y en el drama no puedo más no puedo más un momento de risa por favor y yo creo que de verdad Dianeri lo hace de una manera tan magistral que creo de verdad que va a ser algo súper poderoso para ella como actriz en su carrera haber hecho ese personaje no es de hecho es yo no de verdad no tengo desnudo Felito todo el tiempo Felito dice aquí que yo tengo un desnudo en la obra eso es lo que él quiere es lo que la gente para que vaya a ver si tú dijeras se desnuda pero miren señores es peor ya es ok ella no tiene un desnudo yo no lo meto al muerto que la cuanta por la narga así pero tiene un frío yo quiero decir una cosa ahora que estás aquí si alguien sabe que tú eres un verdadero pain in the act dirigido soy yo es una cosa impresionante porque casi todas las cosas que yo he hecho en teatro me las ha dirigido Alexis y de verdad que es es muy potente te saca la vida es demasiado potente pero te voy a decir algo a mí nunca nadie ni creo que lo va a hacer ni me ha dirigido ni me dirigirá como tú no porque me conozcas sino porque todo lo que yo no sé que puedo dar tú lo sabes y sacas y sacas no solo de mí de cualquier actor entonces yo sé que aunque peleemos un poco en algún momento yo trato de no pelearme ni contigo ni con nadie pero aunque peleemos un momento en ahí yo lo creo de una manera pero yo lo creo de otra siempre siempre para mí va a progresar tu criterio porque yo sé que nadie sabe más de comedia que tú ahí nadie sabe más de eso pero sabes una cosa que para mí la ilusión grande que me produce es ver porque quisiera que lo hiciera conmigo como actor claro ver ayudar a esa persona a que llegue a un punto como luminoso a un punto de wow ¿me entiendes? entonces empujar para que esa persona llegue ahí porque te digo como actor siempre lo que he esperado es que lo hagan conmigo y pocas veces en la vida encuentras gente que lo haga contigo por una sencilla razón mucha de la gente que te dirige gente con mucho talento pero no son actores entonces el lenguaje entre los actores es un lenguaje diferente hay directores con un talento tremendo para la imagen y para todo pero a lo mejor yo por ejemplo yo cuando si dirijo hago una película yo no tengo ese conocimiento de la imagen lo mío son los actores ¿me entiendes? pero el otro que tiene mucho conocimiento de la cámara y de la luz a veces le falta es como ¿dónde toco yo? en el medio en la película que hay que tocar en el no, y lo bueno es que tú no dices hazlo de tal manera no, tú lo haces entonces es muy fácil para nosotros entender o sea no es que lo pueda hacer como tú pero yo entiendo lo que quiere dame dos días para hacerlo pero tú sabes me contó un día creo que fue Marisabel Díaz o alguien y digo ¿cómo es trabajar con Pedro Almodóvar? dice él hace todos los personajes de la película y dice mira es así ya es así Alexis ahorita cuando comenzamos comenzaste a hablar de los vecinos de arriba estábamos hablando también de Mijay sí que fue una suerte grande contar con Mijay ok ¿y vas a decir algo? Mija dice Alexis que tal bueno mira fue una suerte grande porque yo me tuve que operar en el medio del proceso me tuve que operar en el medio del proceso y el proceso de la serie imagínate que locura y entonces como ya sabía me tenía que operar porque era un poco urgente le dije a Mijay vamos a dirigir esto entre los dos porque yo no voy a poner yo no sabía ni siquiera si iba a poder seguir dirigiendo tú no sabes cómo sale una operación cómo es la recuperación y la serie la locura y todo y aparte estaba en la serie le dije Misha vamos a tener que dirigirlo entre los dos y creo que fue la decisión mejor porque entonces he disfrutado más el trabajo porque dije que hay una parte buena de ser director que es la parte de que empujas y no te das golpes pero hay una parte muy jodida de ser director que es la responsabilidad porque el actor al final está ahí diciéndome ok dime tú lo que hay que hacer pero el director tiene que imaginar cómo se va a hacer y tiene el peso de que eso funcione y yo creo que es un poquito un poquito yo creo que el director al final es como un escritor un nuevo escritor que va a escribir sobre lo que está escrito y tiene que trabajar mucho con la imaginación y esa presión a mí a veces cuando estamos en otras horas no me deja dormir pero como tenemos a Misha y como nos compartimos el trabajo fue genial él puso lo suyo me puse lo mío y además fue tan disciplinado también que aparte de ser codirector cuando yo le dije como actor fue un actor oye Misha Misha y cuando Alessi no estaba tú lo invitabas claro era así era así lo que había bueno Mijair Mijair es yo lo dije Mijair es como un actor un actor muy difícil de encontrar porque es un actor que tiene la potencia la salud la salud porque para hacer esa cosa tiene mucha salud y el talento tremendo y el oficio porque tiene ha trabajado tanto y la gana y la gana tiene mucha energía mucha energía y mucha sabiduría del arte terraria entonces es una suerte contar conmigo ahí siempre Misha cuéntanos tú me gustaría un día dirigir a Felo pero con una gente apuntándole con una pistola con unos francotiradores y que solo se vean los bombillitos que le dan así oye no para mí fue una suerte grandísima porque yo tú sabes vivo por el por el teatro me encantan todos los médicos en los que he puesto pero el teatro es algo que está ahí en mi vida y para mí tiene un lugar privilegiado siempre y tener la posibilidad de actuar siempre durante todos estos años el otro día se lo dice lo vuelvo a decir lo dice lo agradezco a la ex como dice Juan Moinello dice que yo soy su actor fetiche bueno pues gracias gracias a Dios gracias a él de verdad por eso yo creo que hemos encontrado en estos años una manera de hacer característica y eso hacen las compañías de teatro con los años la gente encuentra un riel de ahí un camino que es camino de esa estética de crear el teatro de esa manera que la creamos nosotros cada cual lo hace a su manera y todo es válido pero yo creo que el resultado del trabajo es el que habla y esta obra es en gran medida como el resumen de todos en general los actores están estupendos todos de Aneli Claudia Alejandro tiene que haber mencionado Alejandro antes para no ser me escribió ahora me escribió cuidado Alejandro y Aneli Claudia y el trabajo fue súper divertido súper emocionante fuimos encontrando cosas por el camino fue súper placentero yo creo que la experiencia y Alexi está ahí y no me dejará mentir yo creo más tranquila y más placentera creativa hemos tenido en estos ocho años sí señor bueno sobre todo los días que yo no estaba mentira no pero de verdad que lo pasamos bien lo pasamos muy bien fuimos muy colegas todo el tiempo fuimos muy fuimos muy generosos uno con el otro oye que te parece no tuvimos oye no tuvimos ni un senior no es una cosa increíble muy difícil es un montaje estamos todos en función de hacer el trabajo había una máxima de la CLR filósofa Juana de Leila que dijiste participa que no te todo el mundo participó y no te sacó eso es fundamental porque los ego siempre que todos los tenemos si no si no tuvieramos ego no podríamos ser artistas pero pero a veces tienes que amarrarlo un poquito porque el ego no sirve para nada no sirve absolutamente para nada no me vienes para joder las cosas y cuando tú eres capaz de dosificar eso por lo menos de tenerlo consciente tú sabes yo creo que eres más feliz más creativo y salen mejores cosas bravo Micha gracias Micha ¡Bravo Micha! ¡Bravo Micha! ¡Bravo Micha! ¡Bravo Micha! ¡Bravo Micha! el código es de la obra el código es teatro muchas gracias pero quiero preguntarte además de viernes, sábado y domingo los vecinos de arriba ¿dónde más está Mijail Mulcahy? no esto mira básicamente todas las semanas estoy ahí en el teatro este sábado una vez al mes estoy hago un show que tengo de standard comedy pues soy atrevidivo y entonces lo hago una vez al mes en Añejo pero primero tienen que ir a los vecinos de arriba a los vecinos de arriba que les da tiempo ir a las dos cosas van a las ocho de la noche y de ahí se van para otro lado pañeos eso es a las once de la noche o sea les da tiempo de sobra se pueden coger el carro van tranquilamente y van para el otro lado eso es en las seis y las ocho y por las mismas ocho o sea todo el circuito la idea mía es llenar todos los días todas las ocho porque hemos conseguido un trabajo ahí por la parte de los moteles lunes, martes, miércoles también para tener toda la semana llenada no sé qué voy a hacer en esa parte del barrio pero algo me interesa tú sabes que me he dado cuenta de una cosa ahora me he dado cuenta de una cosa ahora hablando Mijair que Mijair esta obra dirigió conmigo ya está haciendo standard comedy me está quedando trabajo verdad que cómico no sé yo todo el tiempo digo que cuando llegué a este pueblo me pasó esto está lo rey esto es la otra y con eso tengo un solo espectáculo de todo lo que ha pasado ahí se cae la risa Mijair lo que deberías hacer es en todas las ocho pasar por todos los teatros de una hora a otra hora en cada teatro haces una historia sí señor y después de ahí sale para otro teatro y para la otra y para la otra el que quiera ver la obra entera tiene que caminar toda la calle no ahí lo vamos a hacer ahí tenemos un proyecto para hacer a futuro o próximo una idea que estamos ahí barajando ahí entre todos que es algo no exactamente eso que estás diciendo pero es algo chévere que yo creo que pueda funcionar ya está viable cuando este tema es concreto ya lo diremos pero mientras esto pero desmiénteme ahí de un cuento que hice la última vez que tuve a el cuento de Tony Díaz en el intermedio cuando te mataron ¿cuál de ellos? porque tengo varios el que te mataron y te querías y que ya estaba en el documento de Norio si en el documento de Norio que yo en el primer acto yo hago el chuti roguito treto así el don Juan se batía con el comendador no sé qué y el comendador lo desarma no sé qué y él dice chuti y el chuti aparece en una escalera y le tira una pistola él coge la pistola mata al comendador chuti me le tira la pistola y nos va y se acabó y el segundo acto es treinta años después bueno pues cuando él dice chuti y yo le tiro la pistola él coge la pistola se muere el comendador no disparó la pistola pero el comendador le dio un infarto y murió ya muere el comendador y él dice chuti me tira la pistola y la pistola y la pistola viene así chum 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 y cuando cayó cayó frente a mí y se disparó y ahí viene como a caír y cuando va a empezar ya yo me iba y yo no me iba y se lo le dio y ya yo cambiaba el rojo y dice no ya yo morí me iba a darme un favor y cámbiate y el tercer segundo acto y no me dieron la bala que dio el estómago y te afectó la pieza muchas gracias besitos Mucho tiempo, mucho tiempo, porque yo creo que voy a ser muy feliz lo que está pasando. Del Ickeo. Oye, me tienes loca tú, entre Mijail y Felito, me vas a beneficiar. Vamos a hacer otro tema, Mari, vamos a decir a todos los que no saben que nos pueden ver. En el Teatro Trail, la dirección está en la 37 y la 8 y que pueden desembar las entradas en el 7, 8, en el 3, 05, 4, 4, 3, 10, 0, 9. 3, 05, 4, 4, 3, 10, 0, 9 o en la página de teatro que es www.teatrotrail.com Ahí está toda la información. Mari puede ganar dos entradas hoy, ¿eh? ¡Eso! Ok, vamos a estar regalando hoy dos entradas para el domingo, para este domingo a ver los vecinos de arriba. Yo tengo que ir, tenemos que ir un domingo también. Bueno, mija. ¿Alguien quiere ir un domingo? No, no tienen que... Cada vez que quieran sacarlas de mí, es soldado. No, mija, mi vida, sácalas a principios de semana. O sea, yo ustedes ahora mismo, terminan de ver el programa, se meten corriendo y sacan las entradas ya porque de verdad... Sobre todo si quieren unos asientos, si vas a ir cuatro, porque si vas a ir moviendo el mismo sábado, a lo mejor hay unos por aquí, o dos. Claro, los sentan separados. Si van a repetir mucho y vale mucho la pena. Ok, así que ya saben, tenemos más de dos mil personas conectadas, las personas, todo el mundo está disfrutando todas las anécdotas de Alexis y ya saben, todas las personas que quieran ir a divertirse, a reflexionar y a, sobre todo, divertirse en pareja. Alexis, la gente pregunta mucho, por favor. Sí, qué cosa. Y esto vamos a tener que resolverlo en algún momento. Aquí, por ejemplo, Richard De Armas, que es uno de los últimos comentarios. Por favor, pregúntale a Alexis cuándo pudiera presentar sus obras en New Jersey. Así mismo dicen los California, así mismo dicen los de Texas, los de Tampa. No sé qué vamos a hacer. En Texas, no, en Texas, no solo nada vamos a hacer. Bueno, aquí vamos a Texas. A Tampa siempre, casi siempre hemos ido. Hay un pequeñito problema y es que la obra tiene una escenografía y a veces los promotores dicen, ah, pero, ¿y no se va a hacer con una mesa que tengo yo aquí? No, no, hay que hacerlo porque tiene escenografía muy bonita. Hay que mover esa escenografía porque es una obra de teatro, no es un show o no es un stand-up comedy. Entonces, nosotros, bueno, encantado de cualquier promotor que quiera llevarla, que nos contacte, que nos contacte por el mismo Instagram, a Claudia o a mí. Pero tiene que ser llevarla en condiciones que ya estamos haciendo. Sí, mira, aquí están diciendo Tampa, Tampa. A Tampa vamos a ir. Sí, a Tampa casi seguro iremos. Casi siempre hemos ido a Tampa, con Bosch casi siempre. Pero, bueno, hay que hacerlo como tiene que ser. No, y ahora mismo en Miami están muy bien y no queremos privar al público de Miami, así que por ahora estamos aquí en Miami. Sí, no, ahora vamos a estar un buen tiempo aquí más. Bueno, ya lo saben, así que ahí está también la información, el flyer, para que vean el número de teléfono, el lugar, dónde pueden sacar las entradas online. Pueden hacerlo ahora mismo, ahí está toda la información y no se lo pueden perder. En un ratico vamos a estar abriendo las líneas para regalar las dos entradas para este domingo. Así que estén al tanto. La persona que llame puede preguntarle lo que quiera, Alexis, él contesta si tiene ganas. Le puedo hacer. Porque quiere que aquí se repite lo que uno desea. Pero en serio, en un ratico vamos a estar abriendo las líneas. Sí, sí, compartan, compartan, que ahí hay cosas. Tenemos a Mónico Pino en el chat. Eso sí, eso tenía que haber ido. Mira, el otro día extrañamos a Mónico Pino. El otro día extrañamos a Mónico Pino. Estábamos en la fiesta de clausura. ¿De clausura? No sé. Se terminó la serie, ¿no? Y entonces uno de los protagonistas de la serie, que se llama Justin Theroux, que es un excelente actor americano, nos dijo sí a Soto Bochy hoy, voy a hacer una fiesta, pero guay, es un lugar pequeño, no mucha gente. En el Chateau Marmot, que es como el hotel más cool de Los Ángeles, que es un hotel antiguo, chiquitico, carísimo. Y hemos adquirido la terraza, todo lo otro día. Entonces fue, yo fui para allá, íbamos los actores, pocos quedábamos, porque la última escena de la serie la hicimos nosotros, la última, la última. Eso es bueno, porque siempre cogen la fiesta, gente. Sí. Estaban los protagonistas y los tres cubanos, estábamos cerrando la serie. Y Claudio se fue el día antes. Y entonces, a la fiesta iban los productores, los escritores, un poco actores y unos invitados. Y yo extrañaba a Mónico Pino, porque estoy yo con mi amigo este actor, que es un actor cubano-americano. Se ha hecho como hermano mío, se llama Jules Vázquez, que es un tipo genial, genial. Ha hecho muchas películas. Él ha hecho un montón de películas. Y vino a ver a los vecinos arriba. Y vino a ver a los vecinos arriba. Y él me dice, estábamos sentados ahí en la terraza. Y me dice, no te gires descaradamente, pero ¿sabes quién está detrás de ti? Digo, no. Dice, simuladamente, mira, es Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry. Ok. Y yo, no, Katy Perry. Y ahí mismo estás aquí, para el lado mío. Y me llamaste. Y ahí estaba con Orlando Blue, que no sabía que eran parejas, me entendí ese día. Y digo, Claudia, Claudia, aquí está Katy Perry, trae a ti. Y yo, traería a Monaco, porque si es Monaco, se para los abrazos. Y dicen, Katy, Orlando. Ahora ahí, ahí no fue solo Katy Perry. Después a los vecinos me llama Lesslie y es obstruida. Digo, ahora llegó Jennifer Aniston, porque es el fanático. Ay, por favor, claro. Y aparte, yo estaba sacando cuenta, Jennifer Aniston está así de que llega a Branty. Y si llega a Branty, mi vida. A ver, no importa. Yo voy, ¿qué tal la ley? Y yo le decía, Claudia, Claudia, ¿me hago la foto o no? Claudia decía, ok. No, no, no. No, Claudia, te digo que no. Y yo sí me hubiese hecho la foto. Espera, espera. Yo le dije que sí, pero él le iba a decir a Jennifer Aniston, My wife, it's your fan. Y yo le dije, no puedes decir eso. Pero, bueno, ¿por qué no sabes quién coño es tu madre? Y después, ¿por qué no? Porque nadie lo está haciendo. Ahora me arrepiento. Tú hubieras hecho la foto. Claro, Alexis. Sí. Bueno, vos dices, Dianeli, que ya sí vais a hacer la foto. Yo sí me la hago. Con eso, gente. Mira que yo soy penosa, pero con eso, yo voy. Aunque yo no soy con mi amiga, flana de tatuada. Ay, qué bueno. Ale. Sí. Hablando de la serie, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a la serie? ¿Cómo llegó la serie Alexis Valdés? ¿Cómo llegaste a la serie? No, vos me crees que la serie llegó a mí, no a la serie. Por eso. ¿Cómo llegó a la serie? Bueno, yo estoy una cosa de loco, ¿no? A mí me manda un mensaje el representante que yo todavía tengo, pero que tenía en España. Que hace 15 años no hablaba con él. Me manda un mensaje que decía, oye, te están buscando esta gente de Hollywood para hacer una serie en HBO que trabaja Woody Harrelson. Y yo dije, esto es coño, yo creo que lo más loco es esta. Y entonces... Mira eso. Digo yo, pero ¿tú estás seguro? Sí, me escribió la directora de casting que te están buscando. ¿Pero cómo que me están buscando? Sí, te están buscando. Claro, ¿yo qué entiendo? Bueno, que me quieren ya para la serie, ¿no? Entonces, me comunico con la directora de casting y yo muy feliz de esto. Aparte, yo siempre... Ah, sí. Ay, sí, es ese. A ver, si coño. Este actor hizo una película que me encanta, ¿cómo se llama? Sí, eso es la privada también. Ah, y la privada. Bueno, ok. Bueno, este es todo el elenco, ese es nuestro director. Hoy he estado viendo, caballero, yo no lo sabía. Hoy, como venía para acá, yo dije, quiero saber qué ha hecho David Mandel. Es el director de la serie. David Mandel, primero, imagínate cuántos años que lleva, que él fue escritor y dirigió las últimas temporadas de Seinfeld, en los años, ¿qué? Noventa, ochenta y pico, bueno. Después, él ha hecho, imagínate tú, hizo Curb Your Enthusiasm, que es una de las series más antológicamente de la comedia americana. Es uno de los escritores y productores de Dictator, de la película de dictador de Sacha Conor Cohen, ha escrito Los Simpsons. No, 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 no. Es una cosa de, es como, él es como un sabio de la comedia. Era increíble porque, porque cuando hacíamos las escenas, él nos da unas indicaciones tan particulares. Y después te das cuenta cómo funcionaba eso, tiene un sentido de la comedia, de cómo debíamos agruparnos, cómo debíamos caminar, todo para que fuera todo. Porque esto es una serie que es histórica, pero está hecha en tono de comedia. Él también es el creador y el showrunner, se dicen, no saben, los productores ejecutivos hoy en día, que los que tienen el control total de la serie, se llaman showrunner, de una serie que está en HBO que se llama Beep, que es sobre la Casa Blanca, que tiene mucho eso también. Y son este tipo de gente que son como pesos pesados de la industria, que de hecho la serie se hace por él. Esta serie la escriben dos chicos, son dos geniales escritores, pero cuando lo llaman a él y él va, entonces HBO dice, ok, vamos con la serie. Porque confían en este hombre, ¿no? Y bueno, entonces el caso es que me hablé con la directora de casting y yo le dije, ok, ok, bueno, si me quieren, feliz. Feliz, cagado también, ¿no? Y me dice, ya no, pero you have to audition for that. Tienes que hacer tu audición. Tu casting, papá. Ah, y entonces yo dije, esto va a hacer un casting, me manda las líneas. Entonces, estudié con Claudia, fue aquí una de mis profesoras. Mira, mis maestros fueron Claudia, América, Leo. ¿No? Eso fue mi maestro, ¿no? Sí, sí. Ah. Y un coach de acento ahí. Y un coach, pero eso fue después. Y Google Translate. Yo se lo digo en inglés, si Google Translate lo entiendes, brother, eso no se puede decir. Porque ahí sigo a ellos porque te quiero, no, no, Google Translate. Entonces, yo hice mi primera audición, la mandé para allá. Y la directora de casting me dijo, oh, un poquito más saro, ¿no? Más sutil. Yo, no, this is el estilo de actuación americana, más sutil. Porque yo pensé comedia, no, más sutil. Entonces, volvimos a hacer el casting. Claudia y yo, Claudia, me daba las líneas y me firmaba. Y lo volví a hacer. Y me manda, se lo mando a ella al día siguiente y me manda a decir, ahora le quitaste todo. No, no, no. Ajá, ajá, ajá. A ver, busca un happy medium, happy medium. Entonces, hice la tercera prueba un domingo por la tarde. Y la mandé. Y el lunes por la mañana. Con su promesa incluida, digamos, digámoslo porque. Ajá, hicimos promesas. Hicimos de todo, ¿no? Entonces, ¿para qué lo vas a? Hicimos promesas a San Lázaro, a todos, ¿no? A San Lázaro. Y ajá, a todo el mundo le hicimos promesas. Oye, que salga, que salga. Lo mío era, pues, voy a dejar eso. Porque yo era fan y soy. Pero yo, cuando vi National Bone Killer, que él hizo con Oliver Stone, y después él hizo una película, aparte que lo ha hecho todo, desde Proposición Indecente lo ha hecho todo. Pero él hizo una película con el director favorito mío, que es Milo Forman, y él hizo una película que se llamaba El escándalo de Larry Flynn, que yo lo vi estando en España, y hizo un trabajo criminal. Y entonces yo siempre he sido un fan total de Will Harrison, y yo quería conocer a ese tipo. Pues eso es lo que yo quería, llegar ahí y decirle, hola, Will Harrison. Y entonces cuando mando este casting, en la mañana, porque ya ni mi agente, yo me escribía directo con la directora, que era una cosa entre ellos, me hicimos amigos y todo, hasta me buscó un representante y todo. Nos escribíamos, y le digo, ah no, y recibo un mensaje por la mañana que decía, congratulations, you got the part, wow, y yo empecé a brincar, Claudio ya sabía lo que era, sí, porque Claudio es la reina de la moción, y cuando pasó eso, yo dije, and now what? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque llegar allí, yo hablo un poquito de inglés, ¿no? Ahora hablo más que cuando empecé la serie, pero he llegado allí a un mundo donde nadie me importa que tú no hables inglés, es decir, puede ser buena onda, pero yo también lo suyo. Muchacho, yo me aprendí todas mis líneas, perfecto, perfecto, pero ese perfecto es peligroso en la situación, porque no tiene imagen de juego, y llegué allí, y entonces ensayamos la primera escena, bueno, primero llegué allí, y cuando llegué al set, y veo que estaba Woody Garofs ahí mismo, hablando con su gente ahí, oh my fuck, mira el tipo ahí, y entonces viene, ah Woody, ah, mira a Leys, ah, and I don't miss you, ah, no sé qué cosa, bueno, ay, le importan a mierda, no sé qué cosa, menos, no sé qué, tipo relajado, así el un tiempo relajado, y entonces bueno, vamos a hacer la escena yo, éramos dos actores cubanos americanos uno que es, tal vez el actor cubano que más película ha hecho de la historia que mucha gente no sabrá que es cubano, se llama Tony Plana que ha trabajado en todas las películas americanas y Joe Vázquez y yo entonces, estábamos ahí entrábamos por una puerta y nos encontrábamos con Woody Harrelson y con Justin y entrábamos por la puerta y él preguntaba, ¿por qué vienen tan agitados? y yo tenía que decir una estupidez, porque nosotros, es como en comedia es que nos bajamos en el quinto y tuvimos que subir hasta el sexto, oye, se supone que son agentes o por un piso, porque no se agitan, ¿no? y entonces yo tenía que decir we got off on five and went up the stairs to make sure we were going to follow y entonces lo digo, oye, mira mi corazón decía, mi corazón iba a una velocidad porque yo decía ¿y si no me entiendes? y si no me sabe y si me dice, no te entiendo el bloqueo va a ser que no voy a poder decirlo claro entonces aparte el director dice now guys, you go we're out of the rehearsal hablando rapidísimo yo cogiendo tres palabras carayos bueno, y let's do it fíjate que yo le preguntaba ¿estamos grabando? yo no sé si estamos robando estamos grabando dice, no, no estamos grabando entramos allá y yo digo mi frase y salió yo dije yes internamente termina ese dice vamos a hacer otra toma viene el director y me dice no, no now instead of the five floor you're going to say the six y yo iba a decir el lugar del quinto piso ahora es el seis y que subimos el siete no my God y yo decía me cambiaron el cinco por el seis nada más brother, yo no puede ser si yo me lo aprendí y me voy no es que claro oye, yo fui para ahí mira, me estaba muriendo y we got off on six and went off the side y dije six ok y dije, bueno hoy libre pero nos quedaba por la tarde otra escena hace malo preparamos la escena todo estaba bien todo estaba saliendo bien y en esa otra escena en una línea que yo tenía yo tenía que decir yo tenía que decir no, el problema es que ah, esas pastillas las encontramos porque nosotros rompimos la ventana en la oficina del doctor que está en el primer piso y lo dije en inglés ¿no? we broke we broke on the doctor's office on the first floor y me dice tipo no, no, no this is the first floor you're going to say now we broke into the doctor's office down the hall ok down the hall y empiezo ¿qué cojones es down the hall? pero no no, 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 no sí, pero yo no sé lo que es down the hall no, pero lo voy a decir claro claro we broke down the hall y me dice yo decía down the hall como whole foot down the hall así que no hay hall yo decía yo decía como whole foot y me dice el actor Tony Plano y me dice hey man bajito we don't understand what you say down the hall y me dice y me dice hacer el down the hall al final del pasillo ay 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 madre pero fíjate mira lo bueno de todo esto fue la suerte mía primero que estaban esos dos cubanos ahí que me ayudaron mucho esa fue la otra suerte que Woody es un tipo totalmente relajado es como le importa poco todo que un amor te mete un abrazo buena onda y que el primer día cuando nosotros entramos él hace de un tipo que vivió en Miami y tenía que decir no son amigos míos y tenía que decir algo cubano nosotros le dijimos que dijera que hubo ay mamita para que ese hombre dijera que hubo fueron horas pues claro nosotros decimos eh nosotros nos cuesta bien le pusieron un cartel y todo cuando yo había dicho ¿sabes qué? yo me voy a ver porque si la estrella no puede decir que hubo súper relajado súper relajado nosotros nosotros imprimimos unos pruebes que decían que hubo y todo eso lo mandamos pero pero fue una experiencia al principio súper demasiado overwhelming como ese ¿no? eso es interesante si para mí el día que está más que lo conocí de conocerlo y ya yo me estaba muriendo y me imagino lo que haya sido para el rock pero yo conmigo súper nice sí yo sé sí se pasan días riendo conmigo súper nice súper ¿y te podías comunicar bien con él? sí ya después me puso a estudiar rápido el tío mi mujer me va a ir a ver sed no sé qué y Woody le dijo algo como ¿is she hot? y entonces Alessi me lo dice a mí yo no soy una venosa y Alessi me dice ay dijo esto y le dije ah ok cuando voy a ver lo que lo conozco me va a decir y dice ah tu mujer ya es mucho gusto mucho gusto y le digo ¿am I hot enough? y el tío se quedó así y dice yo no fui quien dijo eso y dice pero yeah yeah you hot ¿qué? súper nice y yo sí soy groupie yo sí me desmayo y todo cuando veo a mí todos me iban a decirle a ella oye tu marido que lo amamos ¿verdad? yo estaba impresionada porque toda mujer y ella dice it's a genius es genial y yo yo estaba muy orgullosa claro hablando de las veces que fuiste a ver a Alexis ¿estás agitada? no 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 hablando de las veces que fuiste a ver a Alexis por fin después de que estuviste acá en la casa pudiste ir a celebrar el aniversario con Alexis mi hermana el aniversario no se cerebra hace mucho tiempo tú quieres un problema ok no 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 tú dijiste tú dijiste porque ella y yo estábamos de aniversario y tú dijiste yo me voy mañana a ver a Alexis porque nosotros celebramos aniversario pero no se celebró ningún aniversario por qué no 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 que falta que vamos a cumplir pero hace tres años 10 años cumplimos como 11 o 12 ya lo sé y no sabe que ya tenía América ay caballero de medio a otro dice cuantos años iban enough a los cuatro años que le iba a comprar Alexis ahorita estabas hablando de que hiciste buenos amigos en la serie ustedes tienen comunicación si seguimos tenemos un chat hay un chat donde estamos todos los que éramos los que entramos en Watergate en ese chat está está Tony Panas está Hugh Vázquez Nelson Asensio que es otro actor cubanoamericano que se habla menos español todavía porque se crió en Los Ángeles desde muy chiquitico está Toby Haas que es un actor fantástico que mira casualmente Toby me habló maravillas de Ana de Armas de Anita porque él hizo blonde con ella él hizo su maquillista y un día veníamos en el transporte viendo la filmación me dice oye tu colega tu compatriota qué buena qué dedicada qué trabajadora me habló maravillas de Ana y cómo pudo obtener ese papel siendo cubana todo eso me habló Toby que es un actor que el otro día vi una película genial de él con Johnny Depp que hacen ellos tres son los protagonistas Toby Johnny Depp y Forrest Whitaker y hace una escena que se comía por el mundo estaba se lo dije bien antes está otro actor que se llama King Coates que es una cosa desmedida un canalí sí claro y el que hace esa serie de Netflix que se llama Bad Blood sí que es un tipo que mete miedo es buenísima gente todo eso estamos en un chat y nos mandamos todo el tiempo cosas nos mandamos en ese chat seguimos escribiéndolo y de hecho tengo la dirección porque tengo que mandarle a cada uno que le prometí la billetera de Claudia ay sí por Dios pero además me mentiste porque me dijiste la tengo en mi casa pero no vengo de mi casa y hoy tú eres importante para mí pero eso es lo que dicen cuando te llevas por teléfono gente que ni te conoce su llamada es muy importante para mí yo soy yo soy el cerebro todo el mundo acuérdemelo por favor ahora yo se los recuerdo bien yo te las traigo gracias yo te quiero muy lindas que son yo tengo dos ya sé que tienes dos también y además son personalizadas y todo a un solo a un perry Ale la serie cuando se estrena eso se estrena el año que viene porque el año que viene se cumple 50 años de 50 años 50 años de los sucesos de Watergate esos sucesos que conmocionaron a la política americana que Nixon al final dimitió y que el único que no fue preso fue Nixon porque la vida siempre pasa así de arriba a arriba es que nunca cae porque cuando Nixon dimitió cogió la presidencia yo creo que Gerald Ford y tomando presidencia le dio un perdón a su presidente anterior pero de ahí para abajo todo el mundo estuvo en la cárcel los personajes bueno ni Nixon ni el personaje que no fue a la última vez que rompieron que es cuando entraron en el DNC porque se estaba casando la isla que son personajes reales todos estos personajes surreales la historia está basada sobre todo en ellos dos en los dos americanos que se llamaban Edward Hunt y Gordon Leady y en toda la gente que le acompañó a hacer eso que fue un desastre Guatequí no entraron una vez entraron cuatro veces se le quedaron las llaves le pasó todo dejaron puesto una pegatina por ahí nos cogieron hicieron un vendeo a veridad parece una cosa de aficionados y eran tipos que eran F de la CIA F FBI perdón FBI pero como se llama la serie se llama White House Plomers White House Plomers porque son los plomeros de la cara blanca porque el caso es que todo viene porque fue una filtración un leak de información y entonces parece ser que Nixon dijo si tenemos una filtración hay que partir unos plomeros y encargan es decir todas esas cosas en el poder Nixon se lo dijo a este este se lo dijo a este este se lo dijo a este todo el mundo quitándose porque eso es ilegal y cuando eso llegó hasta a un tipo que se llama a Hunt y a Lidy un ex CIA y un FBI y entonces les dice ustedes se encargan de buscar a la gente y este tipo de la CIA había vivido en Miami y él dice voy a traer a unos tipos a unos patriotas verdad porque había estado en Vallecochino había estado creo que Hunt estuvo en Vallecochino pero sé que Hunt estuvo metido en muchas cosas contra Castro y todo eso y estaba muy civilizado con la cosa de Miami y los cubanos y que acaba con Castro y entonces él se trae a los tipos que son históricos verdad a Musculito a Macho toda esa gente que eran gente de aquí que habían hecho Musculito hizo creo que 200 acciones de espionaje contra Cuba contra el gobierno no contra Cuba porque si me decimos contra Cuba contra el gobierno y él se lleva a esa gente y esa gente en medio del lío del breaking vaya lo que está contado en la historia se dan cuenta como coño esto no está muy profesional esto no está muy organizado porque esa gente había estado en muchas acciones reales el personaje es mío no porque el personaje es un tipo que es real estate que parece que le dijeron me conoce a otro me conoce a otro que hay una fiesta y vamos a terminar patriota y él fue pero si es una serie histórica yo no sé si ese género ya existe supongo que sí yo sé que existen dramas históricos pero esto es como si fuera una comedia histórica pero es una gran producción de HBO que se han gastado no sé a lo mejor dicen que como 180 o 200 millones de dólares porque lo han hecho todos los escenarios naturales Watergate se derrodó en el edificio Watergate en el mismo hotel en las mismas oficinas cuando fuimos a Los Ángeles estábamos en el hotel de Beverly Hills que estaban ellos todos los lugares reales reales todos lo hicimos en escenarios naturales menos algunas escenas que hicimos en un estudio en Nueva York que el nivel de exactitud de la a veces me he notado que el polvo reproducían tanto las cosas también que ponían el polvito ese que caían encima de las cosas naturales mi mamá está en el escenario sí para mí era para mí era tú sabes que ahí donde tú ves el nivel de presupuesto que tiene esa producción porque en una producción no hay ni dinero ni tiempo para estar poniendo el popo arriba de las gafas que están en un segundo plano que no se ve no hay tiempo para eso pero hay un nivel de exquisitez porque tienen dos cosas y es verdad tienen el dinero y tienen un oficio una profesionalidad impresionante porque el día que yo me fui a probar el vestuario el día que fui a probar el vestuario esa mujer tenía 20 vestuarios yo necesitaba 4 tenía 20 y me probaba uno otro uno todo estaban genial no ese no este zapato otro zapato otro tienes que estar cómodo tú no viniste aquí a sufrir era todo tan profesional que se trabaja muchísimo porque a lo mejor la gente dice no Jorge no no teníamos jornada de 18 horas como en todas partes porque esa producción cuesta mucho dinero y cuando hay que terminar hay que terminar pero sí había un nivel de profesionalismo impresionante te pagaron bien te pagaron bien te están probando la chava no es increíble cuando me dijeron lo que me iban a pagar yo le dije al hermano el mío le discuta no le dije a nadie no le dije a nadie no aquí el americano sabe que tiene dos cosas buenas la película y todo lo que me da esta experiencia que me va a discutir a ver si me quitan no no por favor Ale ahorita estabas hablando de los amigos y tú eres una persona que tienes muy buenos amigos sobre todo personas que vienen contigo de antes y te acompañan de toda la vida vimos ahorita a Gregorio y quiero que mires para acá porque esta persona yo sé que ustedes se quieren muchísimo y es una excelente amiga Alexi Valdés mi querido amigo mi hermanito mi todo te extraño mucho te quiero mucho estoy loca por abrazarte besarte te amo eres una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida somos amigos somos familia te quiero mucho un beso a la familia beso por todas partes por todas partes por todas partes tú sabes por todas partes aquí hay una contradicción tremenda mira esta es la parte la parte trágica de lo que estamos viviendo los cubanos Livia es la la más importante directora de casting de cine cubano actualmente que es cómico que mi mejor a mí es la directora de casting de cine cubano más importante y yo no trabajo en cine cubano por un tema político eso es una cosa es decir que cualquiera de nosotros no pueda trabajar en el cine o en la televisión o en lo que sea en la historia de nuestro país aparte que es una injusticia es como culturalmente es un desastre porque a lo mejor hay algo que se va a hacer ahora en Cuba que el actor ideal eres tú y el director sabe que eres tú o que soy yo o que o que es Claudia y que no te puede usar porque el gobierno no le da la gana y que esa historia o ese cuento no va a quedar lo bien que podría quedar porque casting es el 70% de una historia por ese capricho político a mí me han llamado muchos directores de cine cubano en estos años y un momento en que yo hasta hasta intenté de hacer como un proceso de tranquilo de darme no hablar mucho de política a ver si puedo hacer una película en Cuba pero después me cansé pero quería yo decía coño qué cosa es el cine de mi país me recuerdo me llamó Esteban Sausti para una película que hizo Clado La Arana La Arana muchos mucha gente y y es tan terrible lo que yo puedo hablar de una película una serie americana no puedo hablar de una serie cubana que es mi país que es mi cultura y eso me parece una cosa tan terrible y bueno y Livia que es una de las personas que más que más quiero en el mundo porque nosotros hicimos una conexión muy grande de así amigos yo no sé por qué se producen esas cosas supongo que hay la química porque sí porque sí ella hasta cuando mi abuela estaba muy viejita malita y yo estaba en España ella la llevó para su casa como si fuera su abuelita y y yo tengo con ella una relación sí es decir al mismo nivel que con un hermano a veces mayor que tiene uno con un hermano porque porque los hermanos son una cosa de la naturaleza pero los amigos es una una cuestión ya hay de atracción y son tan necesarios ¿no? si te sientes triste si tienes algo que contar si tienes a alguien que conversarle a alguien donde primero vas es a un gran amigo ¿no? y de yo tenía dos grandes amigas en Cuba tengo grandes amigos pero así grandes Libia y Bebita que murió y Viraloba que murió y además lo más increíble ella murió ellas dos le pasaron como tres años luchando para que yo pudiera entrar a Cuba a hacer una película o hacer un espectáculo años siendo a todos los lugares haciendo cartas llevándole cartas a casa de los actores vamos a firmar una carta ellas dos hicieron como una militancia con eso y en ese proceso se murió y ya cuando pasó eso ya ven ya te como que se queden con todo que se queden que se vayan a la mierda porque porque ya si no pude ver a Bebita no pude ir cuando estaba mal si no hay ese tipo de mínima compasión ya no como no hay me da mucha pena por la gente que está en Cuba gente buena ¿no? mucha gente buena con mucho con mucha gente con talento con corazón yo estoy súper conectado como dicen ellos con todos estos valientes de Cuba ¿no? con Alcántara con el que hablé muchas veces y nos hicimos bastante amigos y ya estoy hablando con él llorábamos los dos porque él dijo que prefería ya morirse y nosotros nos dio un sentimiento tremendo porque ya hablábamos tanto con Luis Manuel que era como yo lo considero un amigo ¿me entiendes? tenía con él una comunicación muy constante nos reíamos muchísimo nos divertíamos en medio de todo eso de su lucha y cosas tan vital tan lleno de vida con tantas ganas de vivir y con tantas ganas de alegrar a la gente yo le llamaba y me decía no pero no es un chiste y nos reíamos no sé y me pasó con él con Michael menos pero también hablé con Luis Manuel mucho con Junior también he hablado mucho me parece un tipo de lo más inteligente que hay en Cuba y con una potencia tremenda porque es un tipo como entero es como un porro ahí que está implantado con mis razones y con mis derechos pero además con una inteligencia inteligencia y un futuro muy inteligente y sabe y sabe cómo cómo manejarse porque le están tirando con todo le están difamando de todo por todos lados pero él mantiene una ecuanibilidad y una inteligencia yo lo a ese tipo lo admiro profundamente yo igual porque es luchar contra la contra la exacto la lucha es como decir bueno pásame por arriba por otro sí pero yo se lo digo a mí me recuerda y ellos se burlan de eso pero a mí sí me recuerda a la historia de Baclar Haber el checo ¿no? porque Baclar Haber es un dramaturgo y al final fue el que terminó dirigiendo Chihuahua así ojalá nos toque nosotros Junior exactamente el otro día estábamos hablando eso es lo que tiene miedo de ellos un tipo así sí porque ese sí tiene la madera de líder claro es decir los demás pueden hablar pueden dictar hacer lo que quieran a Luis Manuel a Luis Manuel le interesaba ser líder pero a Luis Manuel no le decía soy un vacilador pero quiero divertirme y ser feliz no pero yo no creo que tampoco quiera ser líder lo que pasa es que tiene ese liderazgo él lo tiene exacto lo lleva y tiene esa disciplina ¿me entiendes? esa corrección también que hace falta para que la gente te tome más sincero claro que sí no quiero decir no hay que tomar sincero a Luis Manuel pero Luis Manuel es un tipo más loco más libre libertario total y entonces hay gente que se van que se van por la forma y entonces no le encuentran el punto pero a este tipo de personas la gente es peligroso cuando tú viniste hablamos yo creo que para Cuba se acercan días muy 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 importantes y muy difíciles y para toda la gente de Cuba que ve este programa porque los que estamos fuera la mayoría apoyamos y la mayoría estamos haciendo todo lo posible de hecho aprovecho para decir que el día 15 aquí en Miami si va a haber marchado la estamos organizando todo el mundo como si nos vemos tres en empresarios dos en no sé dónde y cinco acá pero si va a haber marcha pero lo importante es lo que va a hacer en Cuba y yo creo que para ustedes que están en Cuba porque nosotros estamos fuera y siempre lo digo y tenemos lleno de comida y aire acondicionado y cosas que para ustedes pueden significar muchas cosas que nosotros nos pueden dar depresión en algún momento pero ustedes que están en Cuba son los únicos responsables de la única vida que tienen y esa única vida que tienen si dejan que siga pasando con esta miseria que hay en Cuba con esta tristeza y con esta desvergüenza yo creo que va a caer sobre las cabezas de ustedes entonces lo menos que pueden hacer es si no pueden apoyar abiertamente por lo menos interfieran lo que están haciendo esos jóvenes que yo creo que es algo muy muy loable muy valiente muy valiente a mi eso es milagro si los tienen amenazados los tienen porque yo me miro yo no creo que hubiera podido yo no tengo esa templanza no lo tengo yo no tengo esa personalidad para supportar y aguantar y aguantar y aguantar con esa dignidad esa cosa tipo Gandhi yo no la tengo pero yo admiro profundamente a la gente que dice me tienes que pasar por el río como dices tú porque yo estoy aquí y este es mi camino y sé que tengo la razón y sé que lo hago respeto y sé lo hago en decencia así que estoy aquí yo admiro profundamente a esos peleadores no violentos los admiro profundamente porque la violencia es más fácil la violencia es entre la violencia y yo creo que bueno fue lo mismo que hizo Gandhi como tú dijiste que era decir bueno no es poner la otra mejilla sino yo voy a combatir con los brazos yo voy a combatir con la moral es decir yo no y es doloroso y es tremendo porque se baja y yo lo único que voy a hacer es bajar los brazos porque no y lo otro es que en Cuba los referentes que puedes tener se vuelven un poco se nublan un poco porque tú no tienes un acceso total a internet para tú buscar ok qué hace en tiempo de dictadura tú te inventas un poco tus cosas ahí yo supongo que lo que están haciendo es sobreviviendo y creando su propio método que me parece maravilloso yo sí conozco a Junior yo sí lo conozco perfectamente porque estudiamos juntos en la escuela ya eres tres años mayor que yo pero me acuerdo verlo en los pasillos perfectamente me acuerdo verlo ahí siempre leyendo y siempre me pareció un chico que me llamó mucho la atención o sea yo sí recuerdo haberlo visto desde que empezó y siempre era muy inteligente yo siempre se lo contaba esto es evidente me ha llamado mucho la atención que haya llegado hasta aquí creo que va a llegar mucho más pero fíjate lo que tú has dicho de la pelea la pelea no violenta eso es un estado superior de ser humano es un estado de iluminación tú fíjate nada a un tipo como o una persona como Michael Soto un tipo que entra en la calle de muchachito jovencito de niño de joven adolescente sale de ahí como sale alguien de una calle que sale peor pero se junta con la gente movimenta de tiro con Luis Manuel con Anamérica con esta gente que están que son unos peleadores pacíficos y que tienen una luz tremenda y como ese tipo hace una un progreso un arco dirían los actores una transformación tan grande que después tú veías a Michael Soto un tipo que si tú le ves la imagen tú dices es una fiera es un usuco pero ese tipo se ponía en los brazos detrás cuando venía la policía y si le metían un pollo y un piñazo se quedaban los brazos detrás y vinieron una vez y le metieron un planazo de machete y no hizo nada es decir hay gente que no entiende hay gente que piensa coño pero que se faje hay gente que no entiende que ese tipo trascendió ya a ese nivel de respuesta elemental que está en un estado superior está en un estado del tipo de oye yo estoy por encima de tu violencia y yo sé que la razón es mía y yo lo que siento por ti el otro día Michael Soto estaba hablando y me erizo en la calle diciendo y yo perdono a los que me han dado golpe perdono tú no tienes capacidad para eso ¿para qué no? por eso te digo hay que estar muy elevado para eso no pero ya una persona dice y perdono a los que han a los que han enchuchado otros precios para que me den golpe es porque son tipos que están el día que nosotros hablamos con Luis Manuel que él dijo yo sé lo que me van a hacer ya y si y si eso es lo que va a pasar primero morirme porque entonces van a coger gente para para joderme no sé qué cosa porque claro si tú estás en esa en esa onda de mi grupo de amigos pasándolo bien crear pintar hacer performance de cosas y te meten en la aula de los leones ¿entiendes? el gobierno sabe lo que está haciendo te estoy metiendo en un contexto que está cabrón para ti está demasiado cabrón para tu manejo que ellos como gobierno pueden manipular perfectamente a su el tojo claro entonces por eso yo yo veo que es una cosa que hay que decir que a veces no la gente apoya en un momento y se cansa la gente se cansa o pasa otra cosa pasa con la prensa pasa con todo porque ahora hay otra cosa que está de moda pero yo siempre pienso que no podemos olvidarnos de esa gente porque a donde hemos llegado es por ellos claro y tú sabes quién mantiene vivo todo lo que ellos están haciendo aquí fuera porque hay muchas cosas a las que no nos enteramos nosotros a través de las redes sociales un simple post recuerda que el 15 de noviembre se acepta en tantos días eso es nada más contra el 15 de noviembre moviliza a la gente por eso yo digo utilicen estos días las redes bueno como quieran pero por lo menos yo lo voy a hacer lo más y ya lo digo siempre yo tengo en juego algo para ver si no tiene sus familias pero yo tengo mis abuelas en Cuba o sea que son de los dos son los más grandes que tengo en la vida pero tenía esa opción o callarme y ser una cobarde y todo lo que nada yo tengo fe yo tengo fe a lo mejor soy muy ingenuo pero de que en muchos lugares va a pasar es decir hay mucha gente que están haciendo el circo de oye coge el palo y vamos a grabar aquí esta manifestación porque toca y entonces el día 11 hubo policías que dejaron manifestarse hubo policías que optaron por no reprimir y que después fueron sancionados pero eso es a un policía que es un militar pero a un ciudadano que está pasando la misma necesidad que estás pasando tú ¿entiendes? bueno el policía también sí pero el policía responde a un juramento a una ordenanza sabrá Dios pero el vecino tuyo si te de pasar para él que jugó pelota contigo desde los 5 años que habla lo mismo que tú que se tome el mismo ron que tú y que juega domino contigo ese tipo no va a coger un pago para darte un palazo ojalá yo tengo esa para que todavía nos quede algo de patriotismo mira hay muchas personas en el chat ahora hablando de este tema muchas personas están diciendo eso mismo ojalá dice Mónico Dios te escuche Isela Guillo dice basta de represión y abusos patria y vida dice Walter Javier patria y vida Cuba libre carajo así mismo dice Walter también utilicen las redes que los ve todo el mundo señoras y señores patria y vida tenemos más de 2600 personas conectadas muchas gracias a todas las personas que están ahí gracias por los mensajes tan bonitos que nos están enviando por YouTube por Facebook y quería antes leer los mensajes quería recordar algo cuando tú estuviste acá la última vez contaste una anécdota cuando te dieron el personaje de Bandurria te dieron el personaje y fuiste corriendo corriendo hasta casa de Raúl Pérez a casa y de quién más a que te ayudara ah de Mario de Mario Guerra claro ahí justo es cuando estabas también hace un ratito diciendo cuando necesitas ayuda vas a buscar también a los amigos y fuiste y fuiste a ver a Mayito ahí estamos viendo ay si mira imágenes originales de los pequeños futbolos mi amor está buenísimo perdón qué cómico esa etapa tú ya no la cogiste no nosotros cogimos lo seguro pero si no hubieras nacido no verdad yo soy de los 86 ay yo tenía un año ¿se entiende o que yo? sí Ale bueno yo creo que cuando uno tiene cosas importantes en la vida como el personaje bueno quiero decir porque en justicia fueron dos personas y un día me vi con los dos en la casa de uno de ellos la persona aunque yo trabajé ese personaje fueron con Mario Guerra y con un actor que se llama se llama Ramón Morel ay Ramón Morel está aquí Ramón Morel que era un actor muy estudioso muy dedicado y entonces el profesor de voz de edición sí y entonces yo y su hijo y pasó el curso de edición y entonces con Morel y Mario fue que yo trabajé que yo trabajé eso fue casi todo un domingo en casa de Morel cogimos y desmenuzamos toda aquel hicimos un trabajo ahí porque eran dos estánislasquianos así casi de templo y entonces ahí trabajamos y trabajamos y trabajamos y yo llegué con clase de trabajo a la serie que Raúl se le enseñó a todo el mundo lo puso de ejemplo y me dio una vergüenza me quería morir porque yo era el que no conocía a nadie y nadie lo conocía ahí me acuerdo de una vez que Ramoncito Ramoncito Ramón ahí yo no sé cómo decirte ¿cuál es Ramoncito? pero cuál es Ramon? si Ramoncito tú sabes que de niño de niño yo le tenía odio ¿por qué? porque una vez yo le voy a hacer el cuento los vikingos si cuando hicieron los vikingos ellos iban a hacer las actividades y en Campo Florida una vez yo tendría como 7 años 8 años en Campo Florida una vez hicieron hacían una escena la cifarra de la aventura la cifarra de los vikingos hacían escenas de espadas porque después así fuera la gente en muela pero en aquella época hacían escenas y con el traje y todo y mi hermano y yo teníamos el traje de vikingitos y todo pero tu padre hacía el marco mi papá era marco el marco y hacían una escena tú y él sí y entonces en la escena pusieron una tarima había una tarima donde era el show y la escena oí la hacían de escena y entonces tenía que ganar y uno le decía así con la espada y mi papá rueda con la eso cae de la tarima y había una gravilla y cae de rodilla ahí ¿no? y se le hizo una herida claro nosotros chiquiticos vemos a mi papá con la sangre entonces nos parecía que era verdad porque vimos sangre real y viste pavos y entonces vino Ramoncito y le dice a mi hermano Neso que siempre fue como el gallito le dice ¿tú no te acordarás de eso? ¿tú no te acordarás de eso? y le dice a mi hermano dice pete que tu papá es un pendejo le dio como una grasa y nosotros teníamos la verdad con la espada pero la espada era de calamina no era de plástico no era de plástico y mi hermano le metió un espadazo a la cabeza mi hermano le metió un espadazo a esta y dice ¿cojones de esto? mi hermano se encarronó porque nosotros lo sentimos porque veía a tu papá perder y caerle al suelo humillado sangre y que después venga el pensador y te llamé a tu papá no sé él hizo mucho chiste para él para él y mi hermano cogió una indignación porque mi hermano como era asmático tú sabes que tener como una debilidad te pone fuerte ¿no? ¿tú has visto los niños que tienen algún problema que siempre les da porque no quieren mi hermano a mí me dio eso y no pero mi hermano solo le dio el espadazo y si a ti me acuerdo que fue era como un pasillo si 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 esto es tu papá un pendejo pero yo no lo odio no 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 en aquel momento la imagen de mi hermano era como miren que cabrón este que le hizo eso a mi papá no sé tu papá se lo hizo solo papá pero además tigamos salvazo ay me imagino me imagino y yo le decía coño macho dale más suave y te vas a reventar me vas a picar a la mitad y yo le piquí como flanco de los hombres el otro que era bien salvaje era Luis Alberto ¿no? si a mi es que se da bueno pero es el papá mismo el padre el padre oye que hay una pila de animales ahí porque ahí también estaba Harold era Alejandro Alejandro sí sí pero Alejandro también era más de muchacho y Alejandro era goceador sabía que era goceador y Olaf que era Olaf Cholito Cholito Wilhelm Herrero era Rielo Rielo Wilhelm Herrero Miriam Miel Ay Miriam ¿y qué eran padres no eso me lo voy a preguntar porque tú fuiste padre a Miriam Miel y si Claudia si empezamos ¿el invitado es Alexi? cállate la boca cállate la boca nosotros le preguntamos ¿y? no yo no digo también ¿y con ti? no 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 claro de firma claro sí sí Torán fue uno de los testigos ¡ay Dios! con la foto ahí ¿no? ¿tú te ponen todos los testigos tú? no de Torán yo que era amigo nosotros y te ponen todos los testigos tú ¿y si? tú ya no 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 y tú no sabes a ver fíjate fíjate lo que es como eeeh Eric el rojo tenía barba para que semejara a Fideca había un mensaje subliminal los mensajes subliminales yo creí porque yo no tenía aquí para Canadá y entonces el escritor era Carlos Mas y cogió un encabronamiento normal pero le dijeron oye, tienes que sacarlo de la serie que se tiene que ir para Canadá lo mandó a un barba y lo mandó para Inglaterra no, me mandó cambió la historia completa Carlos Mas, a ver, a ver, a Simplicio escribía a Simplicio escribía Carlos Mas Simplicio Profe, ¿puedo ir al baño? sí, claro al baño y regresa, por favor no se queden los pasillos ella me va a apuntar Ale, estábamos ahorita hablando cuando te dieron el personaje de Bandurria fuiste a ver a Mayito Guerra mira para allá un abrazo a todos, caballeros de verdad qué rico Alexi, mi hermano te quiero Felito te quiero Jean-Michel y compañía por ahí para allá estoy tan viejo que yo no me acuerdo ni de los nombres créanme Alexis lo único que yo hice fue enseñarte los puntos de giro donde cambiaba donde cambiaba en cada secuencia en cada escena donde cambiaba la acción sacar los objetivos del personaje darle una trayectoria yo no creo que yo hice mucho francamente no recuerdo tanto te recuerdo en la mesa de mi casa sentado era media mañana o quizás mediodía varios días fuiste por allá yo te di el camino quizás hablamos en cuanto a cómo concebirlo quizás te aporte algo pero la labor principal y mayor la hiciste tú yo nunca he visto eso como un te lo agradezco te lo agradezco pero nunca lo he visto como una cosa tan grande sí me da orgullo sí me da orgullo porque me da orgullo tu carrera creo que te lo he dicho en otro momento no sé siento lo he dicho solo en voz alta viéndote aquí mismo por las redes viéndote tu carrera en España que he visto varias cosas y todo lo que has hecho después en Estados Unidos me maravilla la imaginación cuando te veo conducir me quedo yo no puedo hacer eso yo no puedo hacer eso te lo digo con honestidad entonces eso me da orgullo sincero lo he dicho en voz alta a mí mismo sentado a mí me da orgullo esto entonces bueno si si algo puedo decir es que estoy contento con todo lo que te ha ido pasando y seguramente seguirá pasando en un futuro igual que con todos los colegas que están ahí Alexi y yo estudiamos te acuerdas Alexi que estudiamos pasamos un curso con Laura Estrens una actriz y profesora del ICR actriz que actuamos en televisión y pasamos un curso no recuerdo que duración tuvo ese curso estaba Tony Arroyo Bernardito Menéndez Lorencito había varias gente que estábamos deseosos de aprender de luchar de echar para adelante de de ser alguien éramos muy jóvenes fueron los años 80 después fuimos extra o a la vez éramos extra de la televisión recuerdo que nos pagaban los lunes yo salía de Hacer Muerto 1 Camillero 2 Transeún T3 y nos reuníamos abajo en el ICR cobrábamos los lunes y enseguida íbamos a uno de los lugares que más íbamos eran Las Cañitas a la Una Libre eso recuerdo yo a Las Cañitas recuerdo tu broma Alexi con Arroyo y con Tony con Tess todavía recuerdo eso tú que tienes esa memoria seguramente podrás hacerle ahí a a a a a los colegas le podrás hacer una buena cantidad de de anécdotas al respecto no sé qué más decir me es difícil hablar porque las palabras a veces enturbian lo que verdaderamente uno quiere decir y lo que uno siente pero si te tengo que decir algo creo que estoy orgullosísimo de que hayas logrado todo lo que has logrado créeme es así pero contento lo he dicho aquí solo cuando veo algo tú a Nereida a Cristinito lo he dicho en voz alta estoy orgulloso de Alexi que lindo que lindo que lindo mayito tú sabes que eso fue lo que lo que hicimos con Mario y con fue un poquito más con Mario que con que con Morel era eso eso lo hacen los actores americanos mucho y es como ellos saben que cuando van a ir a una firmación no va a haber tiempo se busca un coach de actuación que muchas veces son grandes directores teatrales hubo otro director pero muchos trabajan con coach que lo que hacen es antes de ir a firmar se reúnen con este tipo pero te digo vaya lo hace Glenn Close lo hace cualquiera de los grandes Pachín se reúnen con alguien con quien ellos se sienten cómodos con quien tienen una relación hay un uno de ellos se llama Harold Gaskin que escribió un libro sobre que se llama creo Prohibido Actuar algo así y habla su experiencia con toda esa gente con Bruce Willis con Glenn Close con Kevin Klan ese proceso que uno a veces puede hacer que en el teatro hay tiempo de fallar y fallar y llegar al punto pero en la tradición no hay tiempo y en el cine no hay tiempo entonces ese trabajo nosotros lo hicimos tuvimos tuve la suerte de tener unos amigos enloquecidos por la actuación y con muchas ganas como dice él ganas y no posibilidades de hacer porque el que está metido en un proyecto tremendo no tiene tiempo pero en aquel momento no teníamos trabajo entonces a mí me vino ese trabajo y yo le fui a ver a ellos que no tenía Moreno un poquito más pero Mario estaba empezando igual que yo yo tuve suerte primero pero yo sabía que él había estudiado en la escuela de instructores de teatro y que era un apasionado de la actuación él era muy amigo de María Elena Mariana Espinosa Mariana Espinosa que era profesora de actuación que habíamos hecho una serie que se llamaba Del lado del corazón que ahí nos conocimos con Arroyo Tony Cortés Juan Falcón y María Elena nos trajo a Mario como actor invitado a un capítulo diciendo esto es un actor cabrón que es un tipo que le encanta la actuación que es un apasionado de eso que nadie lo ha mirado aquí en este país pero yo lo sé y ella nos trajo a Mario fue la primera vez que Mario que lo hizo algo en televisión y ahí hicimos esa conexión y cuando yo fui a hacer aquello dije uy voy a amar a esto Mayito junto con Jan que tenía 9 años Mayito hizo mi novio en los abuelos se revelan que año fue 89 88 lo que yo te digo fue 85 la primera vez yo tenía 9 años no entendí Jan tenía 9 años a ver a ver si te ustedes así le han seguido la primera vez que yo hice esta fue contigo yo me acuerdo yo quería trabajar en la televisión un momento que me dio ya por eso ya quería trabajar en la televisión y entonces yo había hecho las pruebas para bailar para ser animador y en lo que eso estaba esperando yo estaba muy inquieto yo estaba en la universidad pero por la tarde tenía tiempo libre y me apunté en la oficina de talento artístico de la televisión cubana que te ponían de extra tú eras como el licenciado ahí ese era el profesional de eso bueno yo creo que de los pocos que después terminaron siendo actor actor tú no pero yo me acuerdo Rafael Aera ya era profesional y había otro que decía Pepe Alcote Pepe Alcote que ya murió era bailarín 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 ok 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 entonces entonces llegamos llego ahí y me dan un traje de rayadito de eso de los militares esos españoles voluntarios y entonces era una escena que estábamos voluntarios que además estábamos de espalda bro de mí me iba a ver la gente estábamos de espalda y yo me paro ahí y tú que estabas al lado mío pero tú un profesional ¿me entiendes? yo miraba todo lo que hacía este porque esto es una seriedad este se lo tomaba con importancia a esa mierda y yo como diciendo yo no sé tú pero yo soy un profesional y yo miraba para el lado oye tú ahí paraba como dos horas un dolor de pie y el carajo y no fui más nunca a la mierda que ella pero mira cada cual encontró su camino estábamos en el grupo ya en una evaluación y nosotros estábamos reacios todos decían cada grupo tienen que dar no sé cuántas letras para que den la letra del grupo o no sé qué nosotros fuimos los últimos que llegamos aquí nosotros aquí no asistimos no sé qué le damos al C ¿no? le damos al C no, éramos C no, era a cuánto nivel era a ver a qué época era a cuánto nivel bueno, no me acuerdo era a cuánto nivel no me acuerdo bueno, tú vas a ver que esta gente al final nos van a joder bueno la evaluación era una entrevista ahí arriba con todos los monstruos ahí y sale Mayito Mayito que te preguntaba y dice ¿sabes lo que me iban a preguntar esta gente a mí? y dice ¿qué cosa? y dice ¿qué método de actuación yo prefería? Mayito que tú le digas y dice ¡el mío! yo me fui a evaluar la primera vez porque era por lo que tú encontrabas la primera vez yo fui de animador porque el líder era meterte en el medio y si no tenías una evaluación no podías trabajar entonces con una tú ibas después buscándote la vida entonces me acuerdo que era en la Casa de la Cultura de Plaza y los evaluadores eran Pirelli Consuelo Vidal Pirelli Consuelo Vidal y Cepero que trigo y el secretario de la comisión era Ramón Fraga que era el que después nos cambiaba las pruebas para que nadie saliera para que nadie le hiciera competencia eso lo sabemos muy bien Carlos Otero y yo por el que yo inventé la historia del juicio ese era el que nos borraba que nos borraba que Consuelito un poco lo mata cuando se enteró y yo tenía que evaluarme entonces para evaluar este animador cosas locas de Cuba entonces es absurda que hay animadores que nunca han hecho eso tenías que presentar un espectáculo presentar una personalidad que venía a Cuba y tenía que chavarte los nombres y el cargo que ostentaba en su respectivo gobierno y consejo de estado de sus países tenía que decir bueno ya estamos estamos aquí después los reunidos estamos esperando la llegada del querido visitante compañero Van Van Dong primer secretario del partido comunista de Vietnam jefe de consejo de estado de milita tenías que perder todos los cargos y no te podías equivocar ¿me entiendes? decir eso porque si no te suspendías eso no ponías fraga para joderme ¿me entiendes? esa parte no ponías fraga y entonces después eso tenía que necesitar un poema entonces yo los poemas yo no los sabía pero al paso que damos convertir con en algún momento a una noticia de esas y en algún poema y en los poemas yo me los sabía porque me los aprendía por Ignacio Valdez en la cifarra yo iba con la cifarra con mi papá la cifarra los que no saben lo que es era la gente de la televisión hacía una aventura la aventura se hacía famosa y iban a hacer un show por los pueblos a ganar dinero ¿me entiendes? esa era la cifarra porque la aventura era como el circo de la aventura y entonces yo me aprendía los poemas entonces claro el poema siempre la costumbre la llevaba una grabación y entonces yo no tenía grabador no tenía nada en el barrio me iba a ver un tipo que tocaba la guitarra Abelardito que era marinero pero en el barco se me echaba se me echaba a los seis meses porque el barco no me va a casar es enfermero el barco no tenía nada y cuando venía venía encendido ¿me entiendes? entonces y actualizado y yo entonces le dije a Abelardito necesito que tú me acompañes para evaluación y dice claro padre y él era un tipo así que hablaba perfecto yo me voy a estudiar una pieza española es español tranquilo vamos para allá llego yo él era más mayor que yo con todo mi respeto después me acompañaba el maestro Abelardito venía hace ocho meses en el mar hace me metió como 20 minutos le di a Abelardito y entonces salió con un encabornamiento porque no había dejado de hacer el supleo el supleo el supleo estaba con suelo y yo decía me van a supleo me van a supleo el pulpo lo peor que es que usted abre lo que no entra me pide y así me van a decir nada ay ya me van a supleo vivo en trinidad me encanta su programa lo he estado viendo en youtube y ahora logro verlo en vivo besitos muchísimas gracias bienvenida había una persona por acá también conectada desde Italia dice Jorge Luis Rodríguez yo yo besitos para ti dice yo yo está contado Mario Guerra que historia tan bonita con Alexis Fardes que energía tan divina besote es tan maravilloso y buena gente que ocurre que a yo yo no y habla de yo yo el de vestuario yo yo ay el yo y cosita no yo yo me lazo y genial lindo lo que hay aquí es mambo no sé ni por dónde empezar bueno por aquí mismo ya que dice Cristina Rivero ¡Viva Alexis! super Alexis dice Alexis con toda honestidad te parió tu mamá o tu papá igualito a tu papá eso es lo que quiere decir seguramente y uno con los años que a veces parece más a los padres sí pero no yo voy viendo mira dice Dani Martínez tu mamá tú decías igual que Espada también sí sí pero no se parecía ahora se parece un huevo que el afecto Ramírez igual igual que Espada sí mira y Dani Martínez porque son muchos muchos y estos son los que aparecen de buenas a primeras ahí sí Dani Martínez Alexis Valdés es Cuba gracias por tanto talento bendición gracias 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 mira vamos a poner el número de teléfono para que llamen ahora ¿cuándo es? la persona que llame que está acá en Miami la primera llamada se gana dos entradas para este domingo para ver los vecinos que viven el teatro Troy pueden contar alguna anécdota con Alexis si tienen si quieren hacerle alguna pregunta ahí está el número ¿cómo vas a dar la entrada? acá es que ya ¿a la primera persona que llame? a la primera persona que llame 7864096973 a la primera persona a la primera persona ¿cuál es? no te acuerdas ¿cuál es? desde Lisa yo te mandé un video hecho de palo en Camagüez con mis tíos ay verdad que sí verdad que sí ay como matró ¿en serio? le daban comida y después la garcía a los dos años se perdió se la merendó a un gobierno y mi tío se ririó ay que no me das cuenta que eras tú no me das cuenta la misma gana pero nunca la vi ay que cómico en lo que entra la llamada al inicio del programa una persona escribió diciendo que su esposo había pintado un cuadro que querías regalarte ay mira que bonito le dijimos que se comunicara por privado si está todavía esa persona por ahí ay sí que nos enseñe queremos verlo difícilmente lo puedas enseñar pero que que se vuelva a comunicar ya está Alexi ya está dado el mensaje claro por favor qué honor qué placer ya tenemos una llamada buenas noches buenas noches hola bienvenida ¿cuál es su nombre? gracias mi nombre es María de Jesús hola ¿estás acá en Miami? sí en Hialeah eso eso felicidades acabas de ganar dos entradas para este domingo para ver los vecinos de arriba gracias ¿quieres ¿quieres hacerle alguna pregunta a Alexis? bueno Alexis con todo lo lindo que él ha hablado y los relatos que nos han hecho llegar al corazón no hay nada que preguntarle vamos a preguntarle darle las gracias y felicitarlo y las bendiciones para él y su familia por ser como es un gran cubano y un que quiera que esté que siga cumpliendo sus sueños y muchas bendiciones y a usted y a ti marca por tu programa gracias mil gracias porque cada día cada martes y jueves de verdad que nos trae cada cubanazo y cubanaza muchas gracias muchas gracias a ti muchas gracias a ti de verdad te voy a decir un beso María Jesús gracias María Jesús por antes y por detrás lo que ha dicho es de más y en francés se dice plus eso mira María Jesús quédate en línea por favor para tomarte los datos pasarle tu número a Claudia y esta semana entonces puede recoger o el mismo domingo el mismo domingo las cuatro y media ahí te sacamos sangre y después ya entra muchísimas gracias por llamar y gracias por estar conectada gracias Jesús ay qué bonito que está escribiendo hay muchas ideas de lo que han escrito en este chat no tienes idea porque son muchos muchos mensajes yo estoy comprando cosas aquí también dice mira mira lo que dice Alexis Hernández Alexis es nuestro chaplin Dios mío dice Marley Flores buena noche un programa de lujo amo Alexis Valdés es un excelente actor y ser humano Dios los bendiga a todos saludos desde Brasil Brasil patria y vida patria y vida saludos a Brasil me encanta Brasil bueno mira dice Johanna Olivera Meneses soy cubana estoy en Brasil tengo 62 años por favor dígale que le escribo en sus comentarios y que me conteste Dios los bendiga bendición ay pobre 62 años los años que lleva aquello 62 no tuve un minuto no tuve un descanso no tuve un descanso besito beso 62 milenios el malo que escriba alguien que diga oye tengo 62 milenios oye 62 milenios no más todavía ay yo no que será de la vida de ese señor de que señor de ese señor lo pusieron con un abaco a sacar la cuenta de los 62 milenios lo pusieron a pasar por la vida lo pusieron a pasar por la vida o un abaco está preparando la denuncia ah ese hombre caramba la del cuadro la del cuadro Marinette Rivero muchas gracias por donde les mando las fotos del cuadro bueno yo pienso que debes escribir por messenger no María Carla o al correo al mail del programa no pero y como no se puede ver no no ahora no o a Claudia ah que le escriba a la internet ajá escuchaste Marinette Claudia Valdés oficial Marinette Rivero muchas gracias por donde les mando las fotos del cuadro Marinette escríbele a Claudia Valdés oficial por su Instagram un mensaje por privado ahí le mandan la foto y ya se pondrán de acuerdo donde Alexis puede tener ese cuadro ay que lindo gracias Marinette dice Juan Alexis tú tienes muy buena memoria tú tienes muy buena memoria dice Juan Carlos pasamos el preniversitario en Seiba 4 claro en Seiba 4 Juan Carlos Vicente Pérez Noa se llamaba la escuela no sé quién coño fue Vicente Pérez Noa tú sabes eso la estaba pensando el otro día oye como en Cuba se han robado la historia es decir todos los mártires son gente que eran amigos de ellos que yo no sé ni qué coño hicieron ¿qué hizo Vicente Pérez Noa? ¿qué hizo Vicente Pérez Noa? ¿tú sabes quién es Vicente Pérez Noa? y Anton Magarenco que era mi escuela pero nadie habla mira de tipos que fueron grandes nadie habla ni de José Antonio Saco ni de Mendive Vicente Pérez Noa ¿quién es ese chico? ¿qué hizo? no sé lo siento si la familia ahora tú sabes como le hicimos la vida a Claudia papito un amigo y yo le hicimos le hicimos uno y le dimos yo veo que que enable en inglés ¿no? ¿cómo dice? conecta activa no sé cómo dice enable ¿no? activar y entonces veo el enable ese y entonces estábamos hablando de cosas de historia de Cuba que ella a lo mejor no conocía mucho papito un amigo nuestro que como el padre fue combatiente no sé qué cosa sabe una pita de nombre de gente y entonces yo no una pita de combatiente que nadie sabe este que estuvo con Eche en Bolivia en Ebolea y dice Claudia en Ebolea en Ebolea y yo Claudia en Ebolea escuelas y todo en Cuba en Ebolea los hermanos en Ebolea en Ebolea y yo le digo espérate 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 entonces yo tenía que reforzar eso para que suena a Dios el Ebolea el paquerito dice ella el paquerito si lo he oído pero es el Ebolea entonces llamo a Papito llamo a Papito y yo Papito me voy a llamar preguntando por el Ebolea tú dije el Ebolea no fue Papito el querido el paquerito Papito ese es el amigo que se entusiasmo dice Papito si así como el Ebolea dice en Ebolea chico el paquerito mira tuvimos que la semana siguiente el Ebolea no existía que el Ebolea no existía pero esa pregunta ni nadie lo conocía que impresión si a que en cultura la gracia claro tú lo conoces en Ebolea es por mi madre que nunca es por lo más grande que no lo conozco pero bueno la escuela no te pone una gente de esas Pepito y Pepito y Pepito y que no sé qué es y aparte no te voy a llamar Pepito y seré un martes sé Tey sé qué es Pepito ni lo que hizo pero Pepito Pepito y Antón 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 ay mira como se llama Mónico se sabe una canción es de eso Món la brigada con Raúl pero la versión la versión la versión gay ay cómo es como ese lápiz 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 peluca y Bustier a genetear a genetear él canta eso ay no voy a llamar para quien lo cante Mónico él estaba conectado ahora mismo es que llámalo bueno Mónico dice Lili Díaz Alexis es el más genial de los artistas cubanos y un gran patriota que Dios te bendiga a ti a tu bella esposa e hijo te amamos gracias por tu buen gusto corazón viste ustedes están casados son novios estamos con promesión estamos con promesión pero por favor si quieren podemos hablar de ese tema todo lo que quieran Mónico ¿Nita está enamorando? uff hey estoy quito por ahora y no me voy a dejar un beso porque necesitamos que nos cantan una canción N ¿cómo es la canción esa de Somos la brigada lápiz y usted ¿cómo es? ¿qué? ¿cómo es la canción esa de la brigada con Raúl Benítez pero es jinetero ¿cuál? la brigada con Raúl Benítez la que tú cantas en versión jinetera somos la brigada con Raúl Benítez somos la vanguardia de la prostitución con el libre acto cumplimos una meta llevar a Cuba a la revolución de la jinetera van luchando por los fulas luchando por los pas avanzo socialismo haría libertad nosotros los cubanos queremos usar Cuba Cuba lápiz y bustier hay que ver qué es bustier qué es bustier bustier ay dios el cuadro que te vayas ya en el curso ese brother en el curso con Laura la restriz y Mario con el alemán ve que cómico era aquello ya el cuadro el cuadro está acá la foto del cuadro qué lindo guau qué bonito un chaval un chaval qué bonito qué bonito muy bonito muy bonito así es que te pondrás de acuerdo con ella Claudia para que se lo vaya a ella porque ella desde el inicio del programa lo dijo ahora ya hemos estado escribiendo con ella tú sabes que en ese curso de actuación que estuvimos juntos en la Fragua Martiana en la Fragua Martiana y en la escuela de que estaba al frente cruzando la calle yo me acuerdo en la Fragua Martiana estaba en Tadoncillo ay madre que en el colegio de arquitecto en el colegio de arquitecto también estuvimos exacto en la Fragua esa sí efectivamente y entonces había uno del grupo que no me acuerdo sí como se llama pero no voy a decir el nombre que la gente empezó a decir que tenía mal humor y como sabes que en la clase de actuación hay que hacer ejercicio en pareja el tipo tenía mal olor general ay por favor tenía mal olor en todos los lugares donde puede haber mal olor en la boca, en los brazos, en los pies, en las colas, los glúteos, todo general y entonces me acuerdo que la profesora que era muy fina Laura si hablaba así con un T no voy a decir el nombre pero dice William dice tus compañeros se están quejando porque al parecer tienes algunos desfluvios y no sé de cosas y normalmente ante eso la gente baja la cabeza, se avergüenza o no sé o no viene más aquel señor que era un personaje dijo es verdad es verdad pero yo vivo solo y no tengo quien me lave la ropa y no tengo quien lave y no tengo nada yo estoy solo y hago lo que puedo y así que yo voy a seguir viniendo con estos olores o me voy del curso pues tiene que irse del curso y lo votaron y ese tipo después lo vi yo bañado ya porque esos personajes que hay en Cuba en todas esas partes que tú lo ves aquí estoy en la situación y de momento lo ves de presidente no sé cosa lo vi de jefe o por lo menos ayudante de jefe de sonido de festival de jazz él no sabía nada de eso entonces estaba ahí iba a tocar DC Gillespie el maestro DC Gillespie llega DC Gillespie al escenario y las monitores las referencias que tienen que mirar hacia el que toca porque es referencia para que se oiga el tipo estaban mirando hacia el público porque este tipo no sabe nada de eso y dijo uno va a ver para el público lo puso para el público entonces llega DC Gillespie con su trompeta ve aquello y le dice y entonces esos estaban mirando para el público así y él lo acostó pero mirando para el público porque él no entendía que tenía ese papel entonces dice DC Gillespie y el tipo así lo vuelve de cabeza pero mirando para el público otra vez y dice Gillespie y le dice así usted es un maestro y él mismo y yo sí lo vio al mismo diciendo usted es un maestro de la comedia yo no lo conozco usted es humorista usted es humorista caballero quiero saludar y darle las gracias a todas las personas que en Cuba nos ven por el paquete porque el programa lo descargan de YouTube de Facebook y se lo van pasando además de todos los cubanos que se conectan en vivo con nosotros pero muchísimas personas ven nuestro programa por el paquete así que gracias a todas las personas que descargan estas descargas entre cubanos y nos ven allá yo ya que se me olvide porque hoy estoy hablando con Pablo Mino y con Néstor Jiménez y quería mandarle un abrazo a Lessie y a todos los de show no deje de dar el abrazo a Néstor y a todos allá a Lessie y la otra es que hoy es el cumpleaños de Carlos Barba ¿no? sí felicidades Carlito que la pases como tú sabes y no tengas felicidades porque no no sé y quiero darle las gracias a todas las personas que nos apoyan además de ustedes que están conectados en Facebook y Youtube pero quiero darle las gracias a todas las personas que están siempre con nosotros apoyándonos y hacen de cierta forma también que este programa llegue a todas las personas que están alrededor del mundo todos esos cubanos que nos siguen desde Italia Brasil tenemos Isla se conectan donde hay donde hay cubanos ahí nos ven y también ojo también nos siguen muchas personas que no son cubanos ahí tenemos una dominicana presentación ay Mari yo quería felicitarte y que al ser extensivo a tu mamá por el premio de actuación que acaba de ganar debe estar muy feliz con las botacas dirigidas por Carlito 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 y felicidad ella sabe que la quisimos a tomar de pie pero bueno debe estar muy contenta y muy feliz estaba muy feliz felicidad muchas gracias bueno gracias a Dani Skincare por cierto la semana pasada fui a hacerme las cejas con jena que me encanta son súper naturales y ahí están gracias a Danelias ahí está 786 757 3693 ahí también tienen su Instagram lo pueden revisar ponen también las extensiones de pestaña la que usted necesite con más volumen las clásicas todo lo que usted necesite hacen radiofrecuencia todo lo que usted quiera saber puede entrar también en su Instagram en revisar vista hace fe y ahí usted va mirando todos los procedimientos que hacen en Dani Skincare yo feliz con mis cejas se ven súper súper natales ahí está Dani Skincare y donde pronto pronto vamos a llevar a mi Dios Ramoncito es a mis abuelitos adultos porque yo necesito que él esté en un lugar donde él se sienta bien y este es el lugar ahí está 786-727-777-7700 7700 tienen muchísimos servicios transportación desayunos hacen huevos bingo ajedrez tienen peluquería y sobre todo tienen un cuidado personalizado que es súper importante para uno como familia saber que sus abuelitos van a un buen lugar ahí están mis abuelitos Y yo quiero recomendarles muchísimo, si usted quiere hacerse algún arreglito en ese cuerpo, tú todavía no estás para eso, pero yo sí, yo sí estoy para eso, yo quiero recomendarles NITO, que es un centro de cirugía estética con doctores doblemente certificados. Yo honestamente los conozco personalmente, he visto sus trabajos, puedes ver sus trabajos en el Instagram, llama al 305-600-1738, déjame ver si Alexi me deja el último fin de semana de diciembre libre para yo poder hacerme lo que yo me quiero hacer. Entonces, ahí pueden llamar con confianza, siempre hay especiales, también hay financiamiento, lo que usted quiera hacerse en ese cuerpo, ahí están los doctores que de verdad, usted necesita. La que está acostada, sí está operada. Esa soy yo, Alexi. Ah, ese es el modelo. Ah, ese es el pelo negro, no lo conocéis. ¿Qué es lo que tiene que conseguir? Es una peluca. Oye, a ver, antes de seguir, quiero saludar a Raciel García, que por cierto, fue el que nos hizo la música de Esto Está Maquísimo, que nos están viendo en vivo ahora mismo, mi hermana, Taimé Albariño, aún está conectada, Alejandro también está ahí, y mi sobrino Diego. ¿Quién está ahí? ¡Echa! Nos están viendo ahora en vivo, así que gracias. Es una peluca cuando yo me metí en muelas yo ahí a la casa ahí en... ¿Cómo estás? ¿En Vento, no? En Vento, ahí están ahí, en la misma casa. Es una peluca que me metí en muelas los chavos. Ahí están. Bueno, y si usted... Cuando esa época no existía, va a Panomariño todavía, no había llegado por ahí. No, él no estaba ahí. Pero una jugada, no estáis cuenta. Tú estás hablando de la época de Panomariño. De la época de Panomariño. Yo tampoco existía. ¿73, 54? Ah, no, yo todavía esa época no. ¿Lo existía? ¿Tú no, qué? No, sí existía, pero no iba al casino todavía. Ay, Felito, por favor. Vamos a ver si te das una vuestecita por Nipto. A ver si te das una vuestecita por Nipto. Quiero también recomendarles para que usted se sienta seguro, segurísimo, Iguana Insurance. Y ahora este Open Enrollment, usted debe llamar al 786. Ahí está, 250-5704, para que usted pueda cotizar un buen seguro de salud con Iguana Insurance. Si usted tiene un seguro, ya sea de carro, comercial, de casa, pero yo les aconsejo que usted llame a nuestros amigos de Iguana Insurance para que le puedan cotizar un mejor seguro y un mejor precio, para que usted se sienta seguro, segurísimo. Iguana o Iguana? Iguana Insurance. Iguana Insurance, pero hay algo que a mí me súper, súper, súper encanta y yo sé que a Claudia también, Parabajitos. Ay, sí. Parabajitos es el lugar donde tienen que llevar a los niños en esta ciudad. Yo fui a este domingo, ahí pasó mi hija, el malo. Exacto. Ahí lo pasó, este domingo hubo una fiesta por Halloween. Usted puede llamar al 786-800-6370 o entrar en la página de Parabajitos.com. Ahí siempre vas a ver todas las actividades que hacen, aquellos preciosos. Tienen libros para los niños en español, tienen clases de actuación para niños entre 4 y 12 años, que realmente no es para que sean actores o no. El hecho de que los niños se puedan relacionar, comunicar, mantener el español, ya eso es una maravilla. Todo lo que hace Gianni con Parabajitos es espectacularmente bello. En cuanto Flavia crezca, va para allá. Y ya decía, yo me maté a mi palanca y le dije otro día, le dije, esta cumplí 4, ¿la puedo traer? Y me dijo que sí. Perfecto. Para Bajitos, para Bajitos. Es a partir de 4 hasta los 2. Hasta los 2. Sí, sacar un mando. No puede ir. No puede ir. Pueden ir aquí, en 2 Star Traffic. Pueden ir ustedes, no importa que sea bajito o que sea alto. Usted puede ir si es un ladrillo que acaba de llegar o un turista que puede ir y sacar su... No la licencia, la licencia la tiene que ir a buscar en el lugar específico. Pero tú estás atrás y le van a hacer a usted el test, el... ¿cómo se le llaman esos chicos? El curso teórico para la licencia. El curso teórico, el teórico, el teórico, el teórico, el examen teórico para sacar... La primera licencia, en fin. Hay escuelitas, por supuesto. Y pueden pasar cuando te ponen una monta, los cursos de 4 horas, de 8 horas agresivas. Ah, y el curso para aprender a manejar a la defensiva, ¿cómo es? Y el curso para aprender a manejar a la defensiva. Todavía, todavía. Tú no, tú no. Yo no puedo seguir. A mí hay que darme más días de trabajo porque se me va la memoria. ¿Ok? Dale. Vale. ¿Qué es lo de la defensiva? Porque Alessi siempre está peleando. Bueno, para... Si usted quiere un programa de televisión, tú pones una cámara en el carro cuando se mueve manejando y Alessi está... No, no, si usted quiere manejar a la defensiva, lo que tiene que hacer es ir a Homestead, preguntar por Darwin. Ok. Que ahí, usted se saca un Hyundai y no hay mayor defensa que esa. Se lo garantizo yo y todos los que creen que todos tienen Hyundai. Gracias a Darwin, Homestead. Homestead, 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 Homestead. Darwin de los cohetos, Darwin de los cohetos, el manager, el compañero del Casino Deportivo. ¡Eeeeh! No, no, nunca, Homestead, Homestead, o al revés, y te va a salir. Tú buscas, tú vas. Darwin, ¿de dónde es la realidad? Del Casino Deportivo. Del Casino Deportivo. Oye, también, eh, quiero, eh, queremos, mira, bueno, las tres, Grace and Gala, por favor. Ay, sí, está ahí. Miren eso. a mí me encanta nosotras ahí Grace and Gala amo a la hermana, amo toda su ropa cada vez cada vez, cada vez cada vez tiene ropa diferente no solo hay lino, hay de todo de todo, de todo, ropa absolutamente cómoda, es lo que yo busco a esta altura de mi vida, ya pasé bastante trabajo y me apreté la cintura cuando era joven entonces, si tú quieres conocer la tienda física, vas a la 72 avenida de la 47 calle del Southwest y ahí está Grace and Gala donde va Claudia constantemente, María Carla y yo, o puedes también o puedes llamar al se me fue 76612 7637 y estate atento de los lives, síguelos en Instagram, porque los hacen constantemente en cuanto a la extra mercancía ahí está todo además, pueden comprar online pues se puede comprar online, no cuesta nada el envío si vives acá en Estados Unidos o en Puerto Rico y esas carteras, collares de todos de todos espectacular de todos así que ya saben y si usted tiene algún tema con inmigración algún tema legal con inmigración bancarrota ahí está nuestra abogada Dalila Santos 305-563-8155 si usted está por hacer la ciudadanía tiene puesta la reclamación algún familiar nuestra abogada Dalila Santos 305-563-8155 y si usted quiere hacerse un procedimiento dental con un buen dentista es nuestro doctor René Cabrera ahí está el número 305-596-0322 hace todos los procedimientos el trabajo de nuestro doctor es excelente y además los resultados son súper naturales así que 100% recomendado 305-596-0322 y si usted está buscando comprar su casa con poco dinero o vender su casa cash ahí están nuestros Rialto de Confianza 786-464-6453 Miriam Veloz y Osmel Rodríguez compra tu casa con poco dinero y también puedes vender tu casa cash así que y además te lo voy a decir y si ya tienes tu casa puedes hacer como Claudia y como yo llamas a Michael el artista de la cristalería y pones todas las puertas de tu baño de los closets con Michael 786-426-6764 además te cuento algo si quieres poner el mismo tratamiento que tenemos nosotros en el baño en la puerta del baño en la ducha es impresionante no se mancha tiene un tratamiento espectacular ahí está Michael es maravilloso yo lo quiero y lo amo desde que lo conocí por eso se lo recomiendo a todo el mundo de verdad una casa de cristal por él porque viene y me separa una situación me la separa en dos con una puerta de cristal es genial bueno muchísimas gracias a todos los patrocinadores que nos apoyan gracias también a todas las personas que nos ven y gracias también a estas personas estos cubanos emprendedores que nos ayudan también a regalarles su trabajo a nuestros invitados estos son jabones hechos a mano por Belki ahí está la información handmade by Belki ahí está el número lo puedes testear puedes pedir ahí lo hacen de miel de cabra de cúrcuma de todo tienes todas las opciones y lo hace ella en su casa una cubana se emprende voy a tener que bañar ahora la vez pasada dos bolsas a mi me dicen y Alice tiene tres bolsas perdón la vez pasada te di Belka mira mejor tú no vas a ver conmigo lo voy a discutir contigo ok y unas velas orgánicas de menta y eucalipto de fragrance light si usted quiere un buen regalo ahí está son totalmente orgánicas también si usted quiere hacer una boda baby shower algún cumpleaños también pueden contar con Iliana González 786-650-6768 otra familia de cubanos emprendedores y por último Neia Crafty esto es un regalo personalizado ay qué lindo mira para Alexis con mis babies aquí está ay qué bonito ahora que tengo Aleo y América lejos miren qué lindo miren qué bonito ahí está gracias a Mónica ahí está el número si ustedes quieren personalizar gorras t-shirt tazas lo que usted necesite jarras de cerveza también por ahí está la de Michelle que fue su real cumpleaños ahí está el número llaman a Mónica y es súper creativa lo que usted necesite ahí lo va a encontrar así que muchísimas gracias bueno gracias a ustedes gracias a ti nos pasamos genial bueno muchísimas gracias a los dos gracias a todas las personas que están conectadas y recuerden todos los fines de semana viernes, sábado y domingo viernes, sábado y domingo viernes a las 9 el sábado a las 8 domingo a las 5 de la tarde los vecinos arriba una obra excelente que como dije al principio es al mismo tiempo un divertimento una comedia una obra de teatro pero también es una terapia para parejas todas las parejas vayan por allá todos los separados vayan por allá todos los que y todos los que están juntos y aburridos y los que están juntos todas aquellas personas que tienen una relación afectiva una relación amorosa vayan por allá porque van a aprender mucho viendo esa obra de cómo uno a veces puede hacer para mejorar o para sabotear su relación y sobre todo se van a reír y se van a pasar un momento excelente y se van a emocionar y van a ver a unos actores fantásticos en estado de gracia todo fantástico y la obra es bien calentona también también la obra tiene de todo tiene incluso liqueo tiene su liqueo tiene su liqueo mira Daniel al final Ale se quedó todo el programa pues eso es genial muchísimas gracias me encantó gracias de verdad gracias a usted gracias mi Clau espero gracias a todos por estar ahí sean felices divítense vengan al teatro vayan a bailar y gocen que mira la pandemia nos ha enseñado que la vida es frágil y corta así que sean felices ángense y no se fajen aprendan de la gente como Julio espero haberme ganado mi próximo versaje para las siguientes horas no mi vida ya lo tuyo no mi vida lo único que queda es un problema porque nos bajaremos tu y yo para los personajes de Anéis como se lo va a pasar si no puede ser mi hija no me voy a estar canta no ya no nos vemos el jueves con Agustín Marqueti nos vemos el jueves gracias buenas noches cada vez crece más Miami TV desde la casa de Maca esto está matísimo Cuba libre con descarga también te dé libertad todo con iré desde la casa de Maca esto está matísimo que rico esto está matísimo sabroso esto está matísimo que farán ninguna desde la casa de Maca de Maca ¡Suscríbete al canal! El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Mantener sus documentos en regla con inmigración es sumamente importante. Por eso en nuestra oficina lo podemos ayudar con peticiones familiares, residencias, naturalización y visas de negocio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!